Corazón, muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva semana acá en nuestro programa Sígueme en este día lunes y comenzamos de inmediato saludándolo a él, Michael Roldán Oye, ¿cómo están? Saluda a todas y todos en sus casas, atención con esta frase No quiero que le pase a ninguna otra mujer de salir maltratada de TVN Conversé con Ivette Vergara, todos los pormenores de su salida del canal estatal, lo revisamos acá, enséñame Buenísimo, en exclusiva Michael habló con Ivette Vergara y tiene todos los antecedentes Pero hoy día quiero saber qué nos trae nuestra querida Carla Valero Hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez vamos a hablar de Pampita porque rompió el silencio finalmente Y habla sobre su quiebre definitivo con Roberto García Moritán Y tenemos mucho más detalle, otras cosas exclusivas Mira, buenísimo, Cami, buenas tardes Chico, reaparece Marco Antonio López, más conocido como Paribert ¿En serio? Así es, lo tenemos acá en Sígueme ¿Con quién? ¿Dónde? Yo se lo voy a contar Buenísimo, ¿y qué pasa con mi querida Gise que está con más alergia que yo? Hola, hola, viva la alergia, la primavera Yo les voy a contar porque nuestra fiera aclaró su supuesto romance con Esteban Paredes ¿La Pamela Díaz? Sí, sí, Pamela Así que ahí les voy a estar contando todos los detalles de lo que dijo Y si hubo o no hubo romance y además se lanzó contra Adriana Barrient Todos los detalles hoy día los trae Gise Pero además, mi Dani Aránguiz, ¿cómo está? Lo primero, quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi Cecilia Gutiérrez Que te adoro, te amo, mi Chechi La amamos, sí Linda, feliz cumpleaños, te extraño todos los días Pero estoy enojada ¿Por qué? Estoy muy molesta ¿Por qué? ¿Y yo te veo tan fuerte? Sí, tan fuerte No, pero ahora me enojé Si lo pasamos también Lo que pasa es que no se me nota por el botón ¿Quieren saber de qué voy a hablar hoy día? Por favor Se hace una nueva familia farandulera ¿En serio? El fin de semana El señor Francisco Kaminsky salió de paseo familiar Junto con su polola, examante Camila Andrade ¿Es bueno exponer así, de esa manera, a tu hijo? Eso ya lo vamos a discutir Porque aquí comienza nuestro programa siguiente Ni siquiera me dejaron terminar mi contrato en pantalla Son parte de las declaraciones que hizo Ivette Vergara Con su no renovación de contrato en TVN, Mike Así es, yo conversé con Ivette Vergara Les voy a contar toda la trastienda de su salida El pasado 30 de septiembre, el lunes pasado Se terminó el contrato de Ivette Vergara Tenemos mucho que debatir Mucho que conversar Fue una salida machista Se jugó con su continuidad en el canal estatal Todo eso lo vamos a conversar Pero antes tenemos una nota del equipo de reportajes De Sígueme La revisamos y debatimos En picada se fue Ivette Vergara Tras ser desvinculada de TVN Luego de que no le renovaran su contrato Noticia que causó gran revuelo mediático Esto porque TVN no tenía proyectos televisivos para ella Es más, en una entrevista en exclusiva al Mercurio La animadora remetió con todo contra el canal estatal En TVN hay una incoherencia tremenda Los descargos de Ivette contra TVN Han generado todo un escándalo Es que la animadora llegó hace dos años a la estación Y destacó siendo parte del área deportiva de la señal En los Juegos Panamericanos 2023 De hecho, hace una semana se había despedido De su ex casa televisiva a través de redes sociales Agradeciendo el tiempo y al equipo que la recibió A sola por los pasillos de TVN con aparente nostalgia Canal que la acogió por casi dos años Pero este fin de semana Ivette dio una entrevista exclusiva En donde confidenció las molestias Entre ellas, su disgusto contra los nuevos ejecutivos La desorganización y la falta de equidad de género En efecto, pocos proyectos para mujeres en el canal de todos Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades Que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN Sin duda, una salida un tanto polémica En donde Ivette Vergara evidenció que se va dolida y decepcionada Más allá de no haber logrado extender su contrato De hecho, Vergara aseguró que TVN no la valoró Y que por decisiones de los altos ejecutivos En pro de la crisis que está atravesando la estación Motivaron a que sus programas no tuvieran éxito en la señal Honor 200 Series Lente y sensor exclusivo Sony Inteligencia artificial al alcance de tus dedos Honor 200 Series Pero tú además tuviste la opción y la oportunidad De poder conversar con ella para ahondar en alguna de sus declaraciones Sí, a ver, muchos habló este fin de semana Salió una entrevista de ella en el Mercurio Que a nosotros nos llamó de inmediato la atención Por todas las cosas que ella habla Una Ivette súper resuelta Y una Ivette en palabras Cuando yo conversé con ella por teléfono esta mañana Me dijo, ¿sabes qué? Necesito ser consecuente Dijo, yo soy una mujer que se dedica a dar charlas de liderazgo De empoderamiento femenino Y tengo que ser consecuente Porque no quiero, y la cito textual No quiero que le pase a ninguna otra mujer salir maltratada de TVN Es el momento de cambiar las cosas Me dijo, las formas de sacar a la gente en TVN hace rato Que no son las mejores Hace mucho rato que en TVN están pasando cosas Maltratos a los equipos No puedo aceptar el maltrato de esta manera Es ese índole de declaraciones de una Ivette Vergara Que tiene súper claro el escenario Tiene súper claro lo que ella intentó dar de manera constante Es más, ¿se acuerdan que ella habla en el Mercurio De que había propuesto participar, por ejemplo, del matinal Había propuesto participar de espacios de deporte Ella me dice, esto yo no lo dije el último día Cuando me dijeron, te vamos a cortar el contrato Yo esto lo propuse durante mucho, mucho tiempo En muchas ocasiones Es más, Ivette me dice yo Me dice Michael, voy a ser súper honesta Yo les dije, o sea, están en cuarto lugar Marcan dos puntos, marcan cero puntos ¿Qué más mal les puede pasar en el matinal? ¿Qué te cuesta meterme a mí? Y yo le dije, a ver, Ivette A lo mejor el meterte a ti significaba un recurso económico extra, por ejemplo Y ella me dijo, no, yo no estaba pidiendo un sueldo extra Pero ellos pusieron a la cara la cara Lo que a mí me pagaban mes a mes Yo estaba pidiendo que me utilizaran Y que me metieran en el matinal Que me metieran de jurado en mi nombre Para ahora las últimas reuniones Que me metieran en el área de deporte Y me dijo, Michael, yo incluso les dije Pónganme en las noticias los fines de semana Que un turno que sabemos no gusta mucho Y absolutamente nada Y ella tiene una explicación que se le puede dar después del debate Oye, espérate, pero ¿por qué nos sorprende tanto? En el sentido de que a ella la desvincularon un 30 de septiembre Que es el último día del mes Que eso sucede generalmente en los trabajos Y que también pasa Que cuando tus jefes te empiezan a pescar menos Te empiezan a incluir menos en trabajos, en proyectos Es porque algo se avecina Y uno lo intuye Entonces, claro, le pasa a Ivette Pero también pasa en el común, en asientos de chilenos Sí, ahí lo que pasa Es que yo creo que acá Si bien le pasa a todos Las formas no las podemos normalizar Ivette me dice que en la reunión final A ella le dijeron textual No queremos que salgas más en pantalla Pero bueno, yo lo cuento Es más, y con esto te juro Claro, hay manera y manera de decir las cosas Es que por eso Ivette dice Yo quedé congelada Yo sufrí maltrato en esa oficina Me dice maltrato, está hablando de verbal Es más, el domingo El día previo a que se terminaba su contrato Estaba el sudamericano de voleibol Una disciplina donde Ivette, perdón Es a mi señora Donde se maneja increíble Y a ella no la dejaron participar Y no la dejaron participar Porque no querían que se despidiera en pantalla Bueno, pero sabes que a mí A mí no me llamaba la atención Para que no se despidiera en pantalla Porque no había ningún proyecto para ella Lo que pasa es que, a ver Acá hay hartas cosas igual Primero partamos de la base Que en la televisión En general Yo creo que quizás Están todos los trabajos Es muy frío Como te contratan Siempre es buena onda Uno siempre está contento Que te contratan Lógico Pero cuando te despiden Es horrible Y es para todos igual Y es como un Uno dice Siempre pasa Es como Qué lata Cómo termina Pero en general Uno también se va dando cuenta Yo creo Todos tenemos la percepción De cuando ya no hay más para ti En ese lugar Y que, bueno También pocas personas Porque esto se puede mirar Desde muchos lados Por un lado Que a muchas personas Les encantaría estar en su casa Recibiendo un sueldo Sin hacer nada ¿Cierto? Porque es una cosa También que el común De la persona no lo tiene Ahora En la televisión Claro, es distinto Porque en la tele Cuando te tienen congelado Perdiste Porque lo que te da Finalmente Pega Es La pantalla En pantalla Pero ¿sabes lo peor? Lo peor de todo esto Es la manera que utilizaron Y los panamericanos Para mí Los pocos puntos Que tenía TVN Fue cuando ella estaba Animando todo La parte deportiva Ahí le fue increíble Le fue increíble Por eso te digo Qué mal agradecidos En el festival de un mue También le fue súper bien Por eso te digo Qué mal agradecidos Fueron con ella Y su trabajo Que lo hizo excelente Porque congelar a una persona Pagándole un sueldo En televisión Nos perjudica Porque te dejas demostrar Y no estás vigente Sí, Dani Pero si no tenía más proyectos Para ella El festival de un mue 2025 Es obvio que María Luisa Godoy Se quedó sin el festival de viña Y se lo van a dar a ella Sí, pero si tú me pones Para qué la iban a tener Si no hay más proyectos A Carla Jara Sí Y a Ivette Vergara Y a Ivette Vergara O sea, con todo el respeto Que se merecen ambas No podemos comparar No podemos comparar a Ivette Lo comunicadora y profesional Que ella es Comparando a Carla Jara Que estaba ultra vigente Claro Con tu bienvenida Pero estaba vigente Por un escándalo Una cosita chiquilita Dani, más allá de eso Ya sabe que TVN Está con un problema económico Hace mucho tiempo O sea, mejor hubiese sido Como le estaban pagando a Ivette Ponerla a ella en el matinal Y no gastar la plata En Carla Jara O sea, no había Yo creo que no la querían En TVN Es que ese es el tema Y deja agarrar eso Y échela Porque es súper importante Lo que tú estáis diciendo Ivette se ofreció en el matinal En prensa de deporte El fin de semana En la semana En esta última etapa En mi nombre En muchas cosas ¿Se acuerdan que yo La semana pasada Ya, pero si te ofrecía Sí, para tantas cosas Y en todas te dicen que no Uno entiende el mensaje Y Ivette lo entendió No, porque las primeras Ivette me decía Las primeras veces Era como Ah, ya Y tenía disponibilidad inmediata Ivette le decía O sea, si tú me decís Yo mañana a las 7 estoy acá Peiname aquí ya Ya mira, lo vamos a ver ¿Cachai? Es atípica Recordemos que cambian Las administraciones Y esto es muy importante Para lo que les voy a relatar Más adelante La administración que contrata Ivette es una Y la administración La administración que termine Viendo Ivette Es otra Ya, importante eso La semana pasada Yo les conté acá O la antepasada Yo ni me acuerdo Pasada Les conté en exclusiva De un piloto Que se efectuó en TVN ¿Se acuerdan? Sí Que era un programa de concursos Que se hizo en el estudio 4 de TVN Esto era para Mega Y que lo hizo No, no, no Para TVN Y que lo piloteó Eduardo Fuentes Sí Ya, a mí me llegó una información Después de eso Que chequeé de hecho Con Ivette Vergara Pero antes de que intrigue Esa información Que chequeó con Ivette Vergara Y con mi otra fuente Y sus 55 fuentes Con el departamento de reportajes Que cada día crece más En este programa El siguiente consejo ¿Cuánto? Oye Julia, cuéntanos ¿Es verdad que lo que nos traes hoy Lo vamos a querer tener Todo después de las fiestas patrias? Así es Michael Hoy les traigo algo revolucionario Para quienes buscan bajar de peso De forma natural y efectiva Se trata de Balloon Tooling Este producto ha causado sensación Por su capacidad Para imitar los efectos De un balón gástrico Pero sin los riesgos O complicaciones de una cirugía ¡Wow! Es que suena demasiado interesante Ya, cuéntame ¿Cómo funciona exactamente Balloon Slim? Balloon Slim Crea una sensación de saciedad Lo que ayuda a controlar El apetito Y reducir las porciones de comida Esto significa Que comes menos Y te sientes satisfecho Por más tiempo Todo de una manera natural Y no impasiva Es que parece algo Julia Que podría ayudar A muchas personas Pero cuéntame ¿Qué lo hace diferente De otros productos Para bajar de peso? Lo que distinga A Balloon Slim Es su enfoque seguro Y sin complicaciones No necesitas cirugías invasivas Ni dietas extremas Simplemente Reduces la ingesta calórica De manera natural y efectiva Adaptándose a tu rutina Diario sin problemas Ya, pero seguro Para cualquier persona Totalmente Balloon Slim Está diseñado Para ser seguro Y accesible Para la mayoría de las personas Y estoy seguro De que muchos televidentes Están interesados En este producto Julia ¿Hay alguna oferta especial hoy? Claro que sí Si llaman ahora Al número que ven en pantalla Podrán llevarse Tres meses De Balloon Slim Por el precio de uno Ya lo saben Así como escucharon Un tres por uno Para todos aquellos Que llamen Ahora mismo Al número que estamos viendo En pantalla Es una oportunidad Que no se pueden perder Es que esto es increíble Julia No pierdan esta oportunidad Llamen ya Y comienzan su camino Hacia una pérdida de peso Saludable Y sin complicaciones Y recuerden Si están en la región metropolitana El producto les llega En solo 24 horas Y para regiones En un máximo de 72 horas Con el doble pack premium De BTR Descubre nuevas emociones Porque tienes incluido Disney Plus Sin costo adicional Para que disfrutes El estreno De la película Más vista del año Intensamente 2 Contrata el doble pack premium De BTR Por solo 30.990 pesos mensuales Por seis meses Y no te pierdas Este increíble estreno BTR Nunca dejes de descubrir Gracias BTR Por estar con nosotros Gracias Seguimos avanzando Analizando las declaraciones Que dio este fin de semana Yvette Vergara Respecto a su salida a TVN Y las declaraciones Que compartió contigo Michael En exclusiva Esta mañana En donde De alguna manera Dice haber sido maltratada En la estación estatal En la forma de pedir Y dice yo Alzo la voz también No solamente por mí Acá no pasa con los rostros Que se normaliza Una forma de despido Súper Súper fea Sino que también Con los trabajadores Y está pasando con TVN Y por eso Es que Iben decía Alzar la voz Para que ninguna otra mujer Salga del canal estatal Perdón Sintiéndose maltratada Como se sintió ella Yo les hablaba De este piloto Que se realizó En el estudio 4 de TVN Un programa de concursos A cargo de Eduardo Fuentes ¿Se acuerdan? Ajá A mí cuando yo conté Eso acá al aire Me llegó una información Después del programa Como estábamos en vivo En tanta cosa No leí Y me dicen Michael Adivina ¿Qué? Ese programa originalmente No era necesariamente Para Eduardo Fuentes El piloto Es más Habían propuesto El nombre de Ivette Bregara Para conducir ese piloto Ah, mira Y yo pregunté ¿Qué pasó A esa fuente? Y esa fuente Parece que se quedó Dormía Porque me dijo La verdad es que no sé Pero pusieron a Eduardo Fuentes Entonces Yo ahora le pregunto a Ivette Le digo Y Ivette ¿Sabís qué? Porque en la conversación Salió este piloto Y yo tengo la información De que este piloto Originalmente Era tuyo Era tuyo Y me dijo Mira, yo también sé Que propusieron mi nombre A mí no me lo alcanzaron A ofrecer Propusieron mi nombre Pero TVN impuso Que el piloto Lo hiciera Eduardo Fuentes O sea, hay alguien Que no la quiere A Ivette Eso, claro Pero lo he dicho Desde el día uno Y yo voy a eso Y le digo Ivette, ¿sabes qué? Dísela desde el día uno Carla Valero Desde hoy día Y yo desde el día Doy dos Sentimos que hay algo Personal contigo En TV ¿Por qué te hablo de portugués? Doys 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 No sabes La cosa que te digo en portugués Ya, ¿qué te dijo? ¿Qué no sabes? Pero me estoy llenando de ya Entonces ¿Está muy bueno esto? Le digo esto Y me dice Mira, Michael Yo te voy a ser súper honesta Sería muy Pedante de mi parte Decir que hay algo personal conmigo Si además estas nuevas jefaturas Casi no me conocen Pero lo que sí Ella es fuerte y clara en decírmelo Pero que no me quiero equivocar Es que a la nueva jefatura El área de deporte Le importa nada Absolutamente nada No es prioridad en su proyecto Por eso no le importó Dejarla ahí en el espacio Donde ella más se puede lucir Y me dice Y esta nueva jefatura Ve la entretención Solo ligada a lo masculino Solo ve los programas de entretención Ligados a los hombres Y eso en un canal Que se dedica Estas son palabras de Ivette Vergara Que se dedica a dar charlas De equidad de género Donde llegan nuevas jefaturas A hablar de la equidad de género En un canal estatal A mí eso de verdad me parece Tremendamente inconsecuente Y terrible Y yo una vez más Porque es de la época de Uy, porque yo estoy con Ivette Vergara Vuelvo a estar con Ivette Vergara De verdad siento que acá hay Están dando palos de Pero ve todos los programas De entretención que hay Está Ahora caigo Ahora caigo Ahora caigo Después Martín ¿Qué dice Chile? Todos los programas Bueno históricamente Dijen que el semillolario Atrapa a los millones En algún momento Lo hizo la guía Pero originalmente eran de hombres Era de Francisco Bueno Lo que tú señalas Se conecta perfecto Con lo que ella publica En sus redes sociales Antes de repostear La entrevista que dio al Mercurio Ella pone Mujer poderosa No permitas que nadie Apague tu luz Cada obstáculo Es una oportunidad Para demostrar tu fuerza Sigue adelante El mundo nos necesita Hashtag Arriba mujeres Mientras que se tomaba un café Tiene que ver con lo que ella Tiene que ver Y aparte que también Tenemos que pensar Que la Iber Tiene una tremenda historia De vida personal Que de alguna manera Ha sido Pública en algunos casos ¿Cierto? Con el tema de Fernando Que se yo Su vida Su historia Súper lustradora Entonces empoderada ¿Cierto? Para poder también Llevar esa relación Que la llevó por tantos años Bueno sabemos en qué está ahora Pero separada en este momento Pero yo creo que claro Ella también hoy día Es una mujer que ya está En otra etapa de su vida Y pasa Yo me acuerdo que Cuando la entrevistaron a la Iber La entrevistó el Quique De hecho ¿Se acuerdan? Y ella dijo Oye la verdad Sí Y entonces la Iber Dice Mira la verdad Es que ahora Me importa una Lo que piense la gente de mí Como que ella En algún momento De su vida Cuando ya pasó Los 45 Siente que se revela La mujer ¿Caché? Como que la mujer Pasa a otro estado Y yo siento que ella Lo que hace ahora De alguna manera Corresponde A cómo se siente También Hablar desde Desde como Sentirse liberada Y decir todo lo que dice En contra de TVN ¿Cierto? Porque igualmente Oye Irse en contra de un canal No Tampoco no lo hace cualquiera ¿Caché? No porque el medio Es muy chico Porque te puede castigar Claro Pero Iber Por eso Por eso ella utiliza Gisela la palabra De que ella tiene que ser Consecuente Porque dice Yo no me puedo quedar callada Frente a esto Si yo hago charlas De empoderamiento femenino ¿Con qué cara? Si yo me sentí maltratada En esa reunión Y no puedo aceptar Un maltrato de esta manera Pero cuando habla de maltrato ¿A qué se refiere realmente? A las palabras utilizadas A la forma en que ella En el fondo La sacan del canal En que no le permiten Despedirse en pantalla En que no le permiten Ir a ese sudamericano De voleibol El día domingo Porque se podría haber despedido A quien le diga No te queremos ver más en pantalla Es un ordinarío Es un ordinarío Hay manera de hacer bien las cosas Y manera de hacerla mal Acá le hicieron mal Pero de ahí A maltrato Me parece que Mucho Me falta información De parte de Ivette Para entender el maltrato Yo creo que hay maneras De decirte Que no quieres más Pero si yo te digo No te quiero más en pantalla Porque tú no me sirves ¿Tú crees que eso Eso como Pero eso le dijeron a Ivette Es lo que yo entendí Espérame Texto a donde lo tengo Chuchuchuchu No queremos que salgas más En pantalla ¿Por qué no me sirves? De hecho Ivette me dice Yo en ese momento Quedé en choc Yo salí de esa oficina Choqueada Sintiendo Que no me merecía Esta falta de respeto Claro Césante emocionalmente Desde ese momento Césante emocionalmente Desde ese momento Porque ella tiene que haber Dado cuenta Que no le iban a renovar Te dijo si tenía Más proyectos Sí, pues esto fue En la última reunión Te dijo si tenía Nuevos proyectos Si le había llamado De televisión Alguien Que iba a ser ahora Y de repente Hay que hacer un poco De memoria Hace atrás dos años Cuando Ivette Llega a TVN Ivette estaba Viviendo fuera de Chile Estaba con un emprendimiento Fuera de Chile Estaba en Estados Unidos Ivette en ese momento Estaba con un emprendimiento Ella llega a Ella llega famoso a clases Cuando Karen Dogenbeiler Se va a Meda Y si bien no dice Oye, famoso a clases No tuvo un gran desempeño En números Si en el fondo En ese momento Y yo me acuerdo Triplicó los números Que estaba marcando TVN en ese momento Es que no era difícil En esa época ¿De acuerdo? Ya, pero algo que sube No es nada No, pero lo sube Que si hay en general Hay algo Hoy día es muy reciente Para pensar en nuevos proyectos Al tiro Gisela Porque está como Decantando todo esto Y ella sigue adelante Con sus charlas De empoderamiento Y voy a dejar una duda ¿Ustedes creen Que ella está pagando Los platos rotos Por los escándalos De Fernando? No Lo hablamos en algún minuto ¿Se acuerdan? Yo no personal Y solamente mi opinión Siento que los programas Los canales grandes Te castigan Por cosas que uno No tiene la culpa Cuando eres mujer Cuando eres mujer Que también lo hablamos Sí Oigan, una pregunta Chiquillo ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que los despidieran Por necesidades de la empresa Como eufemismo O que les dijeran Directamente No, no, no No te queremos En pantalla ¿Qué preferirán? Que nos despidan No, pero ¿qué prefieren? La honestidad Una mentira piadosa No le vamos a dar idea Una mentira piadosa Yo creo que una mentira piadosa En buenos términos Es mucho mejor Porque te van a echar De la misma manera O sea Si vuelves a echar Es mejor que te lo digan De una Que te digan una mentirita piadosa A que te digan Ya no te queremos en pantalla Pero sabés que más que una mentira piadosa Yo creo que Ojo Y lo decía muy bien la Carla De repente la gente en su casa Puede decir Oye, qué rico Que te paguen sin hacer nada A los que trabajamos En los medios de comunicación Estar sin pantalla Nos gusta más que Contar dinero Lo que estamos en pantalla Solo para terminar Lo que estamos en pantalla Este es nuestro capital Permanecer en pantalla Justamente Entonces yo creo que una forma Cami, respondiendo a tu pregunta Habría sido por ejemplo Que a ella le permitieran Realizar este Sudamericano de voleibol El día domingo Haberse despedido En la suya Y tal vez haberle podido decir A la gente Muchas gracias Por acompañarme estos dos años Es que ahí te explica Lo poco que se valora también En Chile el deporte Que lo hablábamos la otra vez ¿Te acuerdas? Estaba Sergio acá Y Sergio lo dijo súper bien Porque la Ivette se especializa También Es como un público objetivo Muy específico Lo que ella habla de deporte Porque no hace fútbol No tenis Exactamente Entonces es súper específico Pero por otro lado Algo que la Dani recién planteó Que tiene que ver con Que si Fernando A ella le ha jugado en contra Digamos Televisivamente hablando A mí me parece que Fernando No ha sido una figura Que le ha jugado en contra a Ivette Porque si nosotros La realidad Es que esto de Fernando Es de la historia y la vida Son años Y que se ha mandado Sí No yo sé Pero Fernando se ha mandado Cosas importantes en pantalla Pero no estamos hablando de sentimental Estamos hablando públicamente No te estoy hablando Ha condoreado en pantalla Es cierto Ha vivido capítulos Muy potentes En pantalla En vivo Fernando Bueno yo quiero ver Que no la van a castigar Por eso Yo tampoco Eso es lo que estoy diciendo Yo creo que no No pasa para nada Por eso Fernando Porque lamentablemente Ya venía de antes Venía de antes Por eso Venía de antes Ahora acuérdense también Que cuando contratan Sacan a O sea Karen Dogenbailer Hace el asado de equipo Con todo el equipo del programa Graba la promo Graba la promo Y era un programa Que de verdad Era bien No tenía que ver Con la conducción O sea Era un programa Que como idea Era muy ¿Te acuerdas Que ese programa Ya en la promo Partió con problemas? No fueron ustedes A grabar No La Karen se va A Mega Y llaman a la Ivette Y todos O sea Ustedes revisen Lo que ha pasado Hace dos años ¿Por qué la Ivette La traen de vuelta? Ese era el comentario Entonces también decir Que la Ivette No dio O sea No rindió Con ese programa Si el tema También era culpa Del programa Si era un mal programa No por eso Si nadie Al contrario Nosotros lo que estamos diciendo Es que ese programa Triplicó la sintonía Que tenía Pero gordo Si marcaba hay dos Marcar seis No es Ustedes no lo entendieron Claro Marcaba entre cuatro y cinco Julia y Michael No me entendieron Mi chiste interno De que ustedes Los programas Que van a ser los pilotos No 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 Nosotros hacemos El último capítulo No me vengan Por la ciudad Y en la ciudad Mira que de los siete pilotos Que hice este año Uno puede ver la luz Uno de los siete Vamos Vamos ¿Qué quiere decir eso Que nos va a abandonar? ¿No nos va a abandonar? Jamás No se puede ir No podría dejar de mirarla Yo te voy a decir una cosa Yo no aguanto Que otro hombre me abandone Yo me acostumbré A tu olor Bueno Bueno Ya está acostumbrada Le mandamos un beso a la Ivette Y mucho, mucho ánimo Pero vamos a seguir Con amores Familias nuevas Ay, qué lindo esto Ay, sí Súper lindo Cami, ¿qué pasó con Francisco? Que me dice que este fin de semana Ay, ya, ya, a ver Voy a respirar Cami No, pero ¿por qué me preguntas eso, Daniela? ¿Qué es eso? Presenta tu tema Después te voy a... Ya Ya que te va a entender Honor 200 Series Lente y sensor exclusivo Sony Inteligencia artificial Al alcance de tus dedos Honor 200 Series Toma un poquito de aire ¿Eh? Para mostrar una imagen Que remeció las redes sociales ¿Remeció? ¿Por qué? Remeció Porque se prestó Para múltiples comentarios Como siempre sucede Desde que esta pareja Se muestra Con uno de los hijos Del hombre en este caso Estoy hablando de Francisco Kaminsky Camila Andrade Quienes hicieron un paseo familiar Y se mostraron en redes sociales Junto al hijo de Kaminsky Pasemos a revisar la foto Que ocasionó múltiples comentarios Ahí está ¿Es un lampado? Eh, fantasilandia Tengo entendido Fantasilandia Sí Fantasilandia No, yo iría a un patio Parece un lampado Es que no se ve nada Solo que se ve el parque pirata Es un parque de diversión De cualquiera de los dos Ya, esto lo publicó Francisco Kaminsky A través de sus historias De Instagram Ya En el que se ve claramente Que a Camila Andrade Junto al hijo de él Y estas imágenes se prestaron Para múltiples comentarios Y no se ve el parque de sus historias Para múltiples comentarios en redes sociales Porque como suele pasar Cuando las figuras de nuestra televisión Se publican junto a sus hijos ¿Cierto? En distintas actividades Las personas Usuarios de redes sociales Se ponen a opinar Y comentan Lo que quieren Básicamente En este caso Ocasieron revuelo Estas imágenes Porque aparece El hijo de Francisco Kaminsky Y sabemos que ellos Estuvieron envueltos En una polémica Donde también Tuvo que ver el niño ¿Cierto? Que es que descubre Estos mensajes Cuando Francisco Y Camila Andrade Tenían esta relación oculta Chicos ¿Qué les parecen Estas imágenes? La misma pregunta De que Los mensajes Que ellos reciben Sobre la foto Mayormente ¿Qué ataca a la gente? A la exposición del niño A utilización De la imagen Del niño Es que recordemos Que Carla Jara Hace un tiempo atrás Lo dijo públicamente Que ella No usaba A su hijo Para sus fotos Personales Porque Al niño No le gustaba Entonces Como lo amaba tanto Ella Respetaba eso Yo creo que eso De haber sido Un palo para Kaminsky Ahora Cuando se trata De hacerle Publicidad A una marca Sí Y para salir A un parque No Y las declaraciones De eso De Carla Jara A mí Me deja Un poquito Tambaleando No, yo creo Que Carla Se refería A exponer Quizá al niño Con su nueva pareja Mira Lo que pasa Es que Yo creo que Las dos cosas Que está diciendo La Dani Son importantes Primero Yo partir de la base Que son todos felices Bacán Lluvia de corazones Coreanos Lluvia de corazones Coreanos Absolutamente Pero lo que dice La Dani Es importante Los visa Mira No sé si La imagen Amiga Conocer a mi vida Conocer a mi vida Espera tú un poquito Espera tú un poquito Es que hay una mujer que se Carla dice que al niño le molestaba Y que por eso ya no quería Y que por eso ya no le exponía ¿Qué hace entonces el papá Haciendo todo lo contrario? Entonces obviamente La gente que lo sigue en redes sociales Dice no entiendo nada Y empieza a comentar A mí me encargo Que se hagan la familia feliz Cuando al final Esta mujer Fue la bruja Que desarmó su familia Sordo Aparte de mí Lo digo Y lo digo Y yo le cargo En mis palabras Pero cuando la mujer Si ellos llevaban Un alio separado Y Kaminsky Rehace su vida O no sé Hasta cinco meses separado Y Kaminsky Rehace su vida Y le presenta Esta nueva polola A su hijo Ok corazón coreano Todas las chuchetas ¿Qué decís tú? Pero Juan Todas las chuchetas Es la amante Que más encima Te pilló Ese niño Que fue causante De llantos De sufrimiento De esa familia Hacerse La mamá O la madrastra Buena onda Guárdatelo para ti ¿Cuál es la necesidad De mostrar Y de pegarle Esa cuñalaca La jara Como mamá Aquí estoy Pues tú decías Que yo le había hecho Daño a tu hijo Aquí estoy yo Pasándolo bien Con tu hijo Pero la foto La subió Camila No Ay por favor Si los hombres Son los más Sinqueados Camila Nosotros no Nosotros no tenemos acceso A ver si la gente Los criticó O no los criticó Porque yo No podemos En los portales En los portales Están las críticas Pero espera Yo tengo una pregunta Solo para terminar Estas imágenes También las agarra TikTok Y se suben TikTok Hay medios de farándula Que no sé si son Tan conocidos Pero incipientes Donde publican Las historias de famosos No me acuerdo La cuenta exacta Como se llama Y tienen Te mueres O sea Miles de likes Y cientos de comentarios Pero hacernos cargo Creo yo Humildemente A las críticas En los medios de comunicación A las noticias Me parece que Es pegarnos un balazo En los pies Porque nosotros Cualquier cosa Que salga de cualquiera De los que estamos En la tele En los medios de comunicación Nos hacen bolsa Porque sí Porque no Pero te das cuenta Que una vez que ellos Deciden exponer Esta situación Es que la gente La comenta Porque si no lo hicieran No lo comentarían Ya pero espera Tranquila Mira Cuando Lo que dice Es que me quedé pensando Lo que dice Michael Michael dice Que cuando uno sube una historia Uno no Uno no puede ver los comentarios Cierto Pero Tengo una duda Si yo subo una historia Un comentario La gente ¿Qué hace? Un comentario Te comenta en el En la última foto En el feed Que se llama No Ya Te comentan en cualquier foto Que tengas Te comenta Porque la gente comenta igual Entonces da lo mismo Que te comenten en la historia No que te va a comentar Igual Te va a comentar la gente En el muro ¿Me entendés? Porque uno vive del público Ya ya Tú dices ya Ese es un punto Que quería como Ya O sea la gente igual Puede comentar Es importante Los comentarios de la gente Para que todos los que lo estén viendo Sepan que cada comentario Es muy importante Ya Bueno Entonces Segundo lugar Lo que el otro día diría Sí Se me fue la idea Ah Que a mí personalmente Que lo que me pasa Con esta foto Antes de que Lo leímos en pauta Que se yo Si yo fuera la Porque es inevitable Ponerse en el Otro lado O en el otro lado ¿Ya? O lo de Camila O de Carla ¿Ya? Claro Porque a mí Como mamá A mí me molestaría Pero Fundamental Pero mal O sea De verdad Aunque yo me llevara bien De verdad Aunque yo me llevara bien Con la persona De ahora Actual Siento que En ese contexto Es mejor No publicar Cosas con los Haz lo mismo Pásalo bien Pásalo bien Pero no hay Para la persona Es que yo tengo entendido Lo que yo estuve reporteando Es que El niño acá No le tenía Mucho cariño Al principio Lógico A la camia Andrade Y Francisco Ha hecho Un trabajo Así como de joyería Para arreglar Esta Relación ¿En qué momento Se estuvieron tres meses Encerrados? No, no Pero el encierro de Camila Efectivamente Ya habían retomado relaciones Dos días Salió con el niño Bueno Pero cuando estuvo encerrada Francisco Se preocupó De que el niño Superara el tema De De Camila Y por lo menos El niño se ve bien En la foto Felice Felice Yo tampoco estoy de acuerdo Con que la comparta Porque creo que es muy pronto Eso está claro Y quiero agarrar Ya que estamos hablando De los comentarios Se va a poner chistoso Y la otra Que se aprovecha A grasarlo Mira Déjame leer un comentario Déjame leer un comentario Ya que estamos hablando De los comentarios De la gente Me metí un portal A Tiempo X Le mandamos un saludo A los amigos de Tiempo X Que publican esta noticia A ver Ya hay un mensaje De una chica Que dice Ahí se nota Que la mamá No ha metido odio No ha metido odio Contra el papá Ni de su actual pareja Es verdad Padres felices Hijos felices Es cierto Y me quiero quedar Con esto Que también Que también están haciendo un trabajo Finalmente para que él sea feliz O para que los medios vean Pero me quiero quedar Yo creo que el hijo Bueno acá No Yo es que ni siquiera cuestiono La postura de la Carla Porque obviamente como mamá Te va a dar pena Lata siempre Yo me refiero al niño Que ellos llevan poca Supuestamente poco tiempo Francisco ¿Qué pasa si terminan ahora Y después anda con otra? ¿Le va a presentar también al niño a la otra? ¿Y va a dormir al medio? Como supuestamente a dormir Ahí ya esas son formas de vida Y uno no se puede meter Oye pero si no hay que hacer más papista Que el papá No Por eso te digo Que a puerta cerrar Cada uno se le queda lo mismo No A mí lo único Yo creo que Cuando se trata de los hijos No es que cada uno A lo que quiera a puerta cerrar Pero a mí lo único No, no, no Estoy hablando A mí me interesa Lo que haga los niños Con otra familia A puerta cerrar Pues tú Yo me hago cargo de mi familia Si no te va a interesar Lo que hace la familia A puerta cerrar Porque estamos justo hablando De lo que hace la familia No, no Pero lo habla Desde la moralina La cara Yo acabo de decir algo Dani Lo que acabo de decir Y respondo a la GICE Que la GICE dice Que meten al niño En medio de la cama Cuando están durmiendo A mí eso No me corresponde Pero déjame terminar Linda A mí no me corresponde Me termina lo mismo eso O sea tú A eso me refiero No, porque está diciendo Que su familia es un mundo Yo no estoy diciendo eso Gorda Estoy diciendo que No es el caso No, no es el caso Cada familia es un mundo Cada papá y mamá Cría de una manera Como la mamá De ese niño Pero a ti te consta Que la Carla le molesta Yo no soy tú Ya, pero a ti te consta Es que tú te estás poniendo En el lugar Hablo de la herida Ya, hablo de la herida Pero no nos consta Que su casa Amiga, te hago Metapío Tu metapío Es un supuesto Ahí nos estamos hablando De supuestos Por eso digo Porque más A ver Michael dice Que nos consta No tenemos idea ¿Idea? ¿Cómo se dice? Y aunque lo supiéramos Tampoco lo diríamos El punto es A mí lo único Que no he sentido Bueno, mi niño No lo permitiría Porque son grandes Se ha publicado Cuando son tan públicos Porque se presta Para que la gente se meta Y empiece a teorizar Y a decir Ah, si son fotos Porque está todo bien Para que la señora Se metan Ya Déjame poner el otro punto Entonces ¿Por qué yo Personaje público Tengo En este caso Me estoy metiendo En la cabeza de ellos Que ya Conocemos la historia Al revés y al derecho Te han dicho de todo Te han dicho de todo Se ha dicho de todo Al revés y al derecho Creo que ya Más cosas No les pueden decir Es verdad ¿Por qué yo tengo que Guardarme en el bolsillo Un día sábado Donde fui súper feliz Y donde vi Solo me ha terminado Y sé que me voy a responder Y donde vi a mi hijo feliz ¿Cachai? Y tengo una buena relación Porque sabemos que Carla Con Camisky Tiene una buena relación ¿Por qué yo tengo que Ocultar mi alegría Por miedo al que irán? ¿Y por qué tienes que demostrar Que estás haciendo Una familia feliz Cuando a la mujer A la mamá de tu hijo A tu esposa No la dejabas Que te mandara ni un saludo Ni postara fotos contigo Son dos semanas distinto ¿Por qué lo haces? ¿Por qué quieres limpiar tu imagen Y hacer como los primeros felices? Si ellos realmente son felices No necesitan demostrar esto en realidad Ya, pero Si ellos realmente fueran felices Lo disfrutarían y serían Y vivirían el momento Que están viviendo con el hijo No tratarían de demostrarle al mundo Que el niño es feliz con ellos Dos cosas Dos cosas Dos cosas Creo que también estamos hablando Y la Cami tendrá el dato preciso Fueron, no sé Cuatro fotos Un video Tampoco es que todas las estadías Estuvieron registrándola en Dupur Reality Y pasa Yo tengo una Fantasila Basta y sobre Igual Paula Dos cosas que a mí con ciertas parejas No me gustaban Y después con otras parejas Que tenía más conexión Él, de las parejas Esto son de de la herida ¿Te gusta más? Esto son de de la herida Para la cara Para desmentirla Una pareja que te va a gustar Que te estuviéramos las patas cortas Ya, pues Esto es desmentir a la cara Claro, porque ella había Tú dices, Dani Porque ella había dicho Y había señalado Que el niño no quería No le gustaba aparecer en redes No le gustaba la foto Y que poco menos el niño había sufrido Por descubrir al papá Siéndole infiel a su mamá Pero lo que dijo la Carla textual Fue Respondiéndole un comentario de Instagram Ya, mejor léelo ¿Qué te metes? A él no le gusta que suban fotos Y yo, ¿por qué? Todo en mayúsculas Esto Lo amo Ahora minúsculas Lo respeto Y esto lo sube Carla En un contexto En que ella estaba de viaje Con Diego Urrutia Y ese mismo día Kaminsky había subido Una foto con su hijo Y por eso Ahí creo que sí puedes Tener un punto En que hay una especie De guerra fría Subterránea Bueno, en este tema No nos vamos a poner de acuerdo Pero en el siguiente Sí, de todas maneras Porque estoy hablando Como con cosas Sí, esas cosas Qué linda Estoy hablando Pregunta Estoy hablando Es que yo no me escucho Ya Es que la alergia me tiene mal Por favor Por favor Por favor Por favor Ya Vamos a seguir Con nuestro programa Porque Mampita Rompió el silencio Y habló De su separación Todos los detalles Lo tiene Carla Después del siguiente consejo Y llegó el momento Favorito De nuestro programa Porque ya está Con nosotros Dani González Y por supuesto Pablo Andrés Rodríguez Rostros Embajadores Todo en Antena 3 Directo Que hoy día nos trienen Una promoción Espectacular ¿Cómo están? Bien Yo los aplaudo Porque lo que traen hoy día Me encanta Así es Yo lo tengo Tú lo tienes Sí Tú lo tienes Es verdad Ya tenemos una muy buena promo Para ustedes Para todos ustedes Perdón Llamando al 223271877 ¿Cierto Dani? Así es Tenemos una promo espectacular Para que puedan descansar Mucho mejor Y dormir mucho mejor A mí me encanta Así que voy a partir Mostrándoles este producto Que son los soñares Tanto las almohadas Como el cubre colchón Que este se pone Debajo de la sábana ¿Cierto? Claro Entonces transforma Renueva tu colchón Sin necesidad de comprar Uno nuevo Ni cambiar de cama Ambos tienen una tecnología De microfibras de gel Esto hace que pueda entrar Y salir el aire De mejor manera Actuando como una válvula Y te alinea la columna Las cervicales La espalda Así no tienes dolores Al despertar ¿Cierto? Estás renovado Y duermes en una posición Mucho más cómoda Oye y dura cualquier cantidad La mía tiene un año y medio Y está como nueva Y por supuesto Hay kits Y hay en distintos tamaños Dependiendo de tu cama ¿Cierto? Si es doble De una plaza Lo que sea Y lo mejor es que la promoción Si es que te llevas Cualquiera de estos productos Soñar el almohada O el cubre colchón Un kit O ambos Solo por $9,990 Puedes agregar el Contour Legacy Con 50% de descuento Para dar soporte A tu espalda Y a tus caderas Con esto van a dormir Mucho mejor Como están hoy mostrándole Imágenes de apoyo Son lavables Hipoalergénicas Y nada más va ahí En las piernas Y vas a estar con tu columna Perfectamente alineada Así que van a estar Mucho más cómodos Así que por la compra De cualquier producto De la línea Soñar el Un kit Un almohada O el cubre colchón Llevan este Con 50% de descuento Solo deben llamar Al 2-2-3-27-18-77 Y despachamos en 48 horas Y hay hasta facilidad de pago Oye y aprovechen Porque las Contour Legacy Pilo vuelan Yo tengo la mía Hace mucho tiempo Y estaba esperando Que volviera Así que excelente noticia Porque ahora podemos Comprar el pack Y la Contour Legacy Pilo Con 50% de descuento Sobre todo ahora La camita rica Se acabó la asiática Con la Contour Legacy Pilo Yo nunca más sufrí Y la idea es que no se pongan Cualquier almohada entre las piernas Porque no te alinea De la misma manera No es lo mismo No es lo mismo Este tiene como ya Las formas Si pueden ver acá Para poner las piernas Así que está muy bueno Tienen que llamar al 2-2-3-27-18-77 Envío gratis A lo largo de todo Chile Y facilidad de pago Y ahora bueno El veranito Con unas almohadas fresquitas Que mejor ser Renovar Renovar absolutamente Pablo, Dani Gracias Aprovechen ustedes Las promociones Y sobre todo La Contour Legacy Pilo Que se va muy rápido Y es la solución Para quienes sufrimos De dolores de espalda Y de siática Así es Besos, saludos Para toda nuestra familia Antena 3 Directo Porque ustedes ya lo saben Antena 3 Directo Gente que responde Antena 3 Directo Gente que responde Únete a la subasta De arte solidaria online De aldeas infantiles SOS Tu participación Va a ayudar a financiar Programas de atención Ambulatoria y preventiva Beneficiando a más de 500 niños Y sus familias Es tu oportunidad De hacer una diferencia Haz tu oferta En misubasta.cl Hasta el miércoles O sea el martes 8 de octubre A las 22 horas Así que te esperamos Quedan poquitos días Para que puedas sumarte Hasta el día de mañana Martes 8 de octubre A las 22 horas En www.misubasta.cl Necesitamos De tu apoyo Para aldeas infantiles SOS Chile Seguimos avanzando En nuestro programa Y tal como se lo anunciamos Pampita rompió Así es A su modo Pampita siempre En algún momento Siempre habla Hasta ahora La realidad Es que no ha dado detalles Ni los dará Ella ha sido Súper clara en eso Igualmente La prensa argentina Dice que siempre Pampita pasa el tiempo El tiempo El tiempo Y finalmente habla Ella Vino a Chile Estuvo la semana pasada Trabajando para Para una marca Del retail Y de hecho Con Benjamín Que también los dos No juntos Digamos Pero trabajan Para la misma marca Acá en Chile Estuvo dos días Y partió Obviamente acá En Chile Le agarró La prensa argentina Y chilena Y en Argentina Cuando volvió Lo mismo Pampita lo que dice Es así A veces Si es necesario Salir a mostrar La verdad ¿Ya? Eso es lo que dice Mostrar la verdad ¿Por qué? Porque le preguntan A Pampita Por el día 20 Y yo después Les voy a explicar De qué Por qué Pampita Finalmente Deja tan claro Y muestra esos chats De que ella Se acaba su relación Con Moritán El día 20 Y ahí se lo voy a explicar Pero ahora veamos la nota Y comentamos ¿Todo bien, Karol? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo lo pasaste? Muy bien ¿Te despejaste un poco Después de todo Lo que se estaba hablando acá? ¿Elegiste irte por eso también? ¿Cómo de pasito? No, no elegí Tenía la fecha programada Hace mucho tiempo Un trabajo muy importante Para mí Muy contenta ¿Cómo estás llevando Estos días, Karol? ¿De la separación? Bueno, ya es pública No, no voy a hacer Comentarios de eso ¿Estás tranquila? ¿Vos estás bien? ¿Se te ve así? ¿Cómo en otros momentos Que has pasado Situaciones parecidas? Trato de estar Lo mejor posible Para mi familia Para mis hijos ¿Te enteraste de esta nueva causa Que se abrió en Catamarca Que también Tendría implicada a vos? ¿Qué se está hablando? Karol A mí algo que me llamó la atención Fue que ayer Se dio la información Que hablaste con tu ex-suegra Con la mujer Roberto ¿Dónde está mi auto? No, porque si no ¿Este viaje te sirvió Para descomprimirme un poco? Te ha hecho una pregunta Karol Allá Ahí está Karol Voy a tratar de no hacer comentarios De nada Es algo privado Es quien llegó Susana Y sabía que venías vos Y que estábamos por vos En realidad ¿Vas a ir al programa? ¿Están negociando? ¿Cierto que viste un programa? No voy a ir a ningún programa No voy a hablar del tema En ningún lado Ojalá ni ahora Ni nunca Y reservar todo para Tu ex-suegra dijo Que fue Roberto Que impuso el punto final ¿Te sorprende la declaración? No voy a hacer comentarios No voy a decir nada Vamos a tratar de ¿Y el chat por qué publicaste Del 20 de septiembre? Porque nos dicen Que hace 15 días Roberto estuvo en Nordelta Y que después se destapa todo Cuando se va al hotel Y vos ponés el chat 20 de septiembre Como van a entender Que fue esa fecha Ustedes ya me conocen Sí, sí A mí me gusta la verdad La verdad No me No No ¿Has hablado de divorcio Ya ya estuviste reunida Con los abogados? A mí me importa mucho La verdad Siempre me ha importado Mucho la verdad Todos me conocen Y a veces Si es necesario Tener que salir A mostrar la verdad Y no queda otra Más que mostrar la verdad Me veo en esa situación Que obviamente No me gusta Pero bueno Tampoco voy a permitir Que sigan cosas En el otro día Vimos que fue un abogado A tu casa Estaban hablando Justamente del tema este No hay nada más No voy a decir nada más No vengan a mi casa Por los chicos Porque se ponen re nerviosos Para entrar Para salir Y la verdad Es incómodo Y nada Tienen que reincorporarse A mi casa Y yo los protejo Entonces porfa No vengan a la puerta de casa Para cerrar No voy a ir a ningún programa No voy a dar nota En ninguna revista No me van a pagar nadie Un centavo Por hablar de esto ¿Es un punto final En la relación? ¿O puede haber una charla? No voy a hacer comentarios Y espero que entiendan Y que termine el tema Una vez por todas Y que nos dejen A la familia Acomodarnos Y pasar este momento ¿Somos dicen el orgullo De la gente Y de nosotros Terminan los periodistas? Caro, ¿sentid? Que dejen a la familia Acomodarse Y pasar este momento En paz Otra tranquilidad Veíamos una papita Súper distinta A la de los últimos días A la salida de su casa Que le gritaba A los periodistas Que no fueran más Que no mostraran su erección Que estaban exponiendo a su hijo Y nosotros acá Lo compartíamos Le encontrábamos mucha razón Ahora en el aeropuerto Llegando de Chile Da varias declaraciones Como que no va a ir A ningún programa Como se había especulado Pero también hay otro tema Que es que Si ella Con Moritán Expusieron desde el día uno Desde que se dicen Hola Hicieron un reality Dicen que llegaron a ganar 6 millones de dólares Por el reality O sea Expusieron absolutamente Todo lo que comían Lo que dejaron de comer Es lo que estima Porque lo hizo Panamont Y dicen que Podrían haber ganado Hasta 6 millones de dólares No Moritán Y muy entretenido No era aquí No Más fome que Pero fue súper fome Lo que pasa es que Bueno Pero es que Espérate Después de ese nivel De exposición A lo que voy Después de ese nivel De exposición De decir Esto es algo privado O sea Evidentemente El público quiere saber Pero es que yo creo Que ella ya contó todo ¿Qué va a contar? Voy a tener Para tu madre hablando Pero si es verdad ¿Qué he contado? No he contado nada Pero contó Desmintió al marido De cuando supuestamente Habían terminado Estoy con Gisela ¿Qué más puede decir? Si lo está pasando mal ¿Qué más queremos que diga? ¿Qué más? Ya sabemos que se separó Que la engañaron Que fueron infieles Pero necesita saber Con quién, dónde, cómo, arriba Ah, igual No me enojo Yo creo que Yo creo que Mira, Pampita Bueno, el tema del 20 Que es el tema Que tanto se habla Que porque Ella sube Ella sube estos Whatsapps Estos chats Que tiene con Con Roberto ¿Cierto? Con Dice Robert De ella Se lo sube Y 20 Queda claro Que ella finaliza Su relación con él Ya, ¿por qué? Porque legalmente Como él está metido En cosas truchas Tiene muchos temas En Argentina ¿Esto sí renunció? Sí, pues renunció Renunció al Ministerio De Desarrollo Económico De la ciudad De Buenos Aires No, y no le quieren Saber de él O sea, ya de verdad Por eso él renunció Para evitarse Que lo echaran Entonces, bueno El tema es que Pampita quería Separar las aguas Desde el 20 ¿Por qué? Porque tiene que ver Con unos negocios Que ellos tenían en común ¿Cierto? Bueno, o sea Además que hay una sociedad Entre ellos Obviamente Ellos tienen una sociedad En la que ella es parte Por lo tanto su nombre Lo que le molesta más A Pampita Y que lo hablamos Desde el principio No es el tema De las infidelidades Que obviamente Que le duelen Lógico Pero ella tenía Claridad al respecto ¿Cachai? Y de hecho Ella lo había perdonado Un par de veces Y habían llegado A estar en la última Esta es la última Que te la perdono No, infidelidades Eso ya había pasado Infidelidades Rumores No, infidelidades No, no la había perdonado Nunca Infidelidades Bueno, yo te estoy diciendo Que sí Que ella se la había perdonado No, ahora tú Tú tienes tu posición Pero tú tienes La infolícela de que ella Yo tengo la infolícela A ver ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a ti No, de Mire A ti no, Dani Julita A ti tampoco Pero las personas Que estamos casadas Con personajes públicos Mediáticos Él es cero Él era cero No, pero Ella sí es muy Ella es muy mediática Y obviamente Que le llegaban Cosas de Oye, ¿sabes qué? Dicen que anda Con Perica Los palotes Y ella le preguntaba Oye, ¿es verdad esto? No, mi amor ¿Cómo se te ocurre? No, no, ¿a qué ver? No, fue Nos juntamos a comer Por trabajo No sé qué, no sé cuánto Y como es tu marido Uno les cree Pues, Carla No significa que No siempre Pero Pero ya Ella le creía Estaba empezando Su familia Su matrimonio Y ella pensaba Que efectivamente Además que todos Jurábamos que era Un santo Que era un fad Todo el mundo Juraba que era La pareja ideal Si Papita Estuvo tres meses Con Roberto O sea, él ya no Ni lo conoció Tuvieron tres meses Y se casaron Pero tú crees Que ella Si hubiese sabido Que era un monstruo Primero que todo Pero no un monstruo Pero un chanta Es un chanta Por algo ella expuso Los chat De cómo se trataban Ella reconocerá ¿Cómo? ¿Qué me hiciera iría entonces? Solamente esa La única Que ella es la que realmente Se ve por eso Se separa Pero de verdad, Carla No sé qué información Tendrás tú Ahora, pero espera Lo que dice Gisela Más allá de que sea verdad o no Es súper interesante Porque en el fondo Lo que nos dice Gisela Es que Pampita Para su realidad Para ella Para su mundo Jamás perdonó Una infidelidad ¿Cachai? Si él le fue o no infiel Ya es otro tema Pero efectivamente Y eso tiene que ver Con la línea que siempre Habló Pampita De no aceptar Que nunca más le fueran infiel Entonces la información Es una promesa Que se la hizo a su hija Que ella lo enfrentaba Y él le decía que no Y ella le creía Por lo tanto Para el mundo de ella Nunca le formó Además que tú viste Leíste los chats ¿Cachai? Bajo eso sí importa No, era una velocidad Era un matrimonio Tú dudaría Y de tu marido Si te habla así Por supuesto Si eran tantas Y el tipo De hablar así Para mantener la convivencia Yo creo que muchas mujeres Aguantamos diferentes tipos de cosas O unas más terribles que otras Pero cada uno sabe Hasta cuándo aguanta Sí Y por lo demás Cuando uno es conocida Y vive Este tipo de polémicas Tú decides Cuando tú quieres hablar Y cuando no O sea Si ella quiere hablar mañana Está bien Entonces que la estemos juzgando Por no contar los detalles Lo encuentro como un poquito Como fuera Como No hay que ver ¿Ves que yo no la estoy juzgando? Porque yo no juzgo a nadie Lo que sí estoy diciendo No puede ser tan carapalo Perdón No De palo de todas las amiguitas Tan carapalo De Hacer un reality Dios coherencia Y decir Oye No, porque la coherencia es su vida O sea Pero ¿Qué más es su vida? Porque yo he querido hablar Toda mi vida Porque yo también lo he hecho Por eso que me siento No, yo me siento En que a veces le falta la terapia Fer, por favor, ayúdanos No, yo no me falta terapia Por estar de desacuerdo contigo No, usted tú por el tanto Y te lo digo Porque tú me vas a estar en serio Yo hablo de mi vida privada Y creo que De los que estamos acá Yo soy la que más he hablado De mi vida privada Y tengo tejado de vidrio Para el resto Sí O sea Yo hablo de mi vida privada Me han pagado Por ir a un programa de televisión Expuesto Muchas cosas de mi vida Mega privada Detalles Y no por eso Tengo la obligación De porque la gente Quiera que yo cuente Lo nuevo que me está pasando Hacerlo Yo tomo la decisión De hacerlo conmigo Pero la Julia tiene un punto Que se nos había olvidado ¿Qué? Que yo creo que es distinto Yo entiendo lo que tú vas Y efectivamente Yo también soy el defensor De que uno puede abrir Las puertas de su intimidad Y cerrar Y también las puede cerrar Cuando quiera Pero por eso Yo sí decidí Y siempre lo he defendido Pero la Julia tiene un punto Que a mí por lo menos Se me había olvidado ¿Cuál? Que cuando tú haces De tu relación amorosa Un reality show O sea Con una Multinternacional No sé cómo se dirá Multinacional Paramos Jefecito para amor Los quiero No sé si me quedo todavía Pero los quiero igual Efectivamente Ahora está en la obligación Es súper difícil Pedir que No me pregúntenos Y respeten mi intimidad Si tú no hiciste Ella ya Si tú pusiste A todos A toda tu familia Frente a una pantalla De televisión A diferencia tuya A diferencia de la quimita A diferencia de Gisela A las que les pagan Primero de su vida Que se ponen ustedes No toda tu familia Bueno Que le pague De nuevo Paramón Que le pague De nuevo Paramón Y haga un reality De sus separaciones Pero no por haber expuesto Su relación y su familia Está obligada A seguir exponiéndolas No Pero si A ver Perdona No pongas palabras En mi boca Porque yo no he dicho Que está obligada A ningún caso Lo que yo dije Lo que yo dije Y me gustaría Que me dejaras hablar Un segundo Por favor Gracias Lo que yo dije Porque estoy gangosa Y me cuesta mucho Y estoy tomando aire Es que existe una cosa Que se llama coherencia Yo el que le pague Que no Que no Que no Que no Si eso No va a hablar Nada Que es parte De su vida Privada Que no es parte De su vida Privada Porque eso dejó De ser Su vida Privada Cuando ella Lo Que no es lo mismo Ojo No es lo mismo Que ser una chica Real Y ir a un programa Pago Porque vas tú Pero acá Es un reality De tu familia Pero es que yo creo Que ella va a terminar Constante Déjame darte unos datos Sobre eso A todos Mira En la producción De Susana Viste que el día Que fueron a buscar A Pampino Llegó a Argentina Desde Chile Susana llegó un poquito antes Susana llegó Y entonces Susana dice Muy graciosa Ella dice Yo sé que no me estaban Esperando a mí Sino que a Carolina Y no sé qué La gente le dice Oye ¿Qué opinión tenía? Y ella hace una comparación De hecho con uno De sus parejas Amoritar Dice que era O sea que era igual De la palabra exacta No sé si era Vago La que usó O peor que vago Que es un ladrón Que se come Todo lo que uno gana Como un cafiche Claro Lo puso igual Lo comparó Un novio de ella Un marido Con Uno de sus maridos Con Morita Y si hubo una conversación De parte de El equipo de Susana Jiménez Con Pampita Apenas esto pasó O sea Hasta que esto se publicó Digamos ¿Cachai? Pampita lo pensó Hubo una intención Hubo una conversación La cual De un momento Empezaron las conversaciones Me imagino que no directamente Habla Susana con Pampita Obviamente que hablan Equipos ¿Ya? Pero existió esa Comenzar a conversar Y se paró Se detuvo Y ahí fue Cuando sale todo esto Del 20 La fecha Como que se pone Se empieza a poner Todo legalmente Hablando Porque Pampita Se está resguardando Legalmente Para no verse Comprometida Ella Porque eso es lo que Finalmente a ella Le duele mucho Y ojo En Argentina Nadie la está criticando A ella Nadie Por favor Que ella no hable Todo lo contrario Están criticando A él Porque dicen ¿Cómo puede ser? Porque lo agarran A él Después de que Él sale con las bolsas Que fue Segundo día Que sacaba cosas No fue el primer día El segundo día Pampita La llama Le dice Saca tus cosas Ahora de casa Y ahí El segundo día Saca cosas Y le sacan fotos El primer día No hay imágenes De cuando sacó fotos Entonces A él cuando lo agarran Él dice No quiero hablar Esto es mi vida privada Y ahí es que Los medios argentinos Se ríen de él No de Pantita ¿Sabes qué? Él tiene otro rol Porque es un político Que está con investigación Justamente Por lo que podría ser un caudo Porque pero todavía está en la Argentina Yo creo Solo para Para complementar Le doy la palabra Yo soy la animadora Porque la animadora Hoy día No está en condiciones Solo para complementar Lo que decía Carla Efectivamente Susana Jiménez Para la gente Que no está tan al tanto De la televisión argentina Volvió a ser muy poquito Con un programa Nosotros ya todos Acabamos Y era justamente Para su capítulo debut Que se hablaba De que o era Con Pampita Que hablaron con muchas personas O era la entrevista Al presidente argentino Ella vive en Uruguay Finalmente para el equipo debut Ninguno de los dos Le resultó Y a Mireia La entrevista En el segundo capítulo Entonces por eso Había una intención Que hablaron con muchas personas Con respecto a lo de Pampita Se me olvidó Lo que iba a decir Así que Bueno Ya hay que decir Pero te vayas a acordar Yo quería decir Que yo creo que Tiene que ver con lo legal Yo creo Ah eso ¿Viste? Perdón Se acordó Que la semana pasada Nosotros hablamos efectivamente Se me va a olvidar Ella va a ser capaz De sentarse a conversar Pero se separó ¿Hace cuánto? Ni un mes Es que pues Hay que darle Es que Pampita Enojada 14 días Pero por eso Enojada ya reaccionó Sabes que pasa Yo creo que no por eso Yo creo que está esperando Como actúa Moritán Está viendo Ella dice algo súper claro Me carga la perspectiva Mira yo pensé Las medidas que Moritán Empieza a decir No si no acabamos de separar No esto no lo Ella va a mostrar la verdad Sí Pero yo estuve con personas Que estuvieron con ella Cancile Habla ahí con ella La verdad Ella está muy mal Ella de verdad Tenía esta familia Maravillosa Que iba a trabajar Y él se quedaba Con todos sus niños Y los llevaba al colegio Y los traía Y ella lo dio todo Y se comía una niña Y era su familia Es como para el día Que le hacía la cebola No pero de verdad Ella está muy mal Y muy triste Ella está triste Sabes porque también Yo prefiero Que tú lo debes saber De primera cuenta No me cabe duda Pero tiene que ver No yo no Yo no la conozco La dice La amiga de Papita Y habla con ella No yo la conozco No Pero me pasa A ver Pampita le prometió A Porque A ver Pampita le prometió A su hija A Blanquita Que iba a ser Cierto Y nosotros sabemos Que no iba a aceptar Que no iba a aceptar Nuevamente Ni una tristeza En su vida Ni una infidelidad De una falta de respeto De un hombre Claro Y que también Ella quería tener Un hijo Entonces Se han puesto Como también En Argentina Cuestionamientos Sobre que ella Se apuró mucho Con Moritán Porque tenía Esta necesidad Y esta promesa Que le hizo a su hija De ser madre Nuevamente ¿Cachai? Entonces Y como que se lo prometió Lo cumplió Etcétera Y ahí ya viene Da lo mismo Lo que cada uno Pudo pensar El tema de la maternidad A la Virgen De Luján Que tú sabes Que algo que pasó Este fin de semana ¿No? Lo de ella ¿Qué pasó con la Virgen De Luján? Que fue Pampita Una peregrinación Y para ella Es muy especial Esta Virgen Dice así No me dejes La desesperada plegaria Que de Pampita En medio de complejo momento Tras quiebre matrimonial A ti celestial princesa Virgen sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame Con compasión No me dejes Madre mía Pero si se rezo Amén Escribió Pampita En la mencionada Plataforma Mira la Pili sordo La primera a contestarle Amén Lo que aquí está claro Es que el costo De haber limpiado Su imagen Cierto Una vez que ella publica Estos mensajes Para desmentir A Roberto García Ha sido muy alto Porque al final del día Pampita tiene prensa Todos los días El que la está esperando En distintos puntos Y la prensa también Quiero que igual se sepa O sea nosotros Cuando alguien expone Yo entiendo Que los límites Los pone el personaje público Pero uno como periodista Y como medio Tiene que hacer su pega Y tiene que ir Pero mira Cami Para cerrar Porque quiero Dar un detalle Que no sé si lo saben Pero Pampita Está haciendo Los ocho escalones Sí ¿Ya? Sí En la Argentina En la Argentina En la Chile no Porque en la Argentina En la Chile no Ah yo soy como Pampita Y la llamaron Porque yo hice Los ocho escalones La llamaron Allá salió al aire Nuestro Pampi Cuando ella llega A Argentina Ahora de Chile Le piden que Esto fue como Casi improvisado Que llegara antes A grabar un capítulo Del programa Entonces ella En vez Mira para que vean Lo seca que es Pampita Porque uno dice Ay Pampita Sí obvio que está sufriendo Nadie es feliz Cuando se desbaran Y ya Menos de esa manera Pero ella Le pide Al taxi Al re ¿Ya? Que la deje ¿Cómo se dice? En exactamente Un lugar Para ella Ella camina Vestida Con su traje Impectable Maravillosa Entre los periodistas Que la estaban esperando Y entra Al canal Siendo Que el canal Le había dejado El estacionamiento privado Todo privado Cuando las estrellas Argentinas Están en problemas Heavis O sea Tiene intenciones De demostrarse Es el único canal Que tiene esta situación Especial ¿Ya sabes? Y Pampita no lo usó Y no lo usó Porque la mina Lo que dicen Es que él sabe manejar De manera Majestuosa Su trabajo ¿Ya sabes? Pero bueno Vamos a seguir viendo Qué pasa con Pampita Y su separación Pero ahora les quiero contar Que Clínica Adana Tiene más de 15 años De experiencia Y cuenta con todas Las especialidades Siendo el fuerte De la clínica La implantología Sus especialistas Se encuentran inscritos A la superintendencia De salud Y están ubicados En Portugal 12 departamentos 25 a una cuadra Del metro Universidad Católica Lo invito a revisar La siguiente imagen Muchas veces Vienen pacientes Que vienen derivados De otras clínicas Que tienen enfermedad periodontal Y nos preguntan a nosotros Si es que realmente Se pueden colocar implantes Ya que en otras clínicas Les dijeron que no se podía Para estos pacientes La verdad es que En Clínica Adana Contamos con técnicas Modernas En la cual se puede Aprovechar El hueso remanente Del paciente Evitándonos casi En un 90% La realización De injertos óseos Lo primero Es tener una evaluación Periodontal En la cual se hace Un tratamiento periodontal Previo a la extracción De estos dientes Que tienen una indicación De extracción Valga la redundancia Evitando En la mayoría de los casos Los injertos óseos Los invito a ver este caso De este paciente Que tenía enfermedad periodontal Y se realizó Implantes dentales Como vieron En este impresionante caso Recuperar tu sonrisa Es posible Agenda tu hora Con nosotros En Clínica Adana Con el doble pack Premium de BTR Descubre nuevas emociones Porque tienes incluido Disney Plus Sin costo adicional Para que disfrutes El estreno De la película Más vista del año Intensamente 2 Contrata el doble pack Premium de BTR Por solo 30.990 pesos Mensuales Por 6 meses Y no pierdas Este increíble estreno BTR Nunca dejes De descubrir Seguimos avanzando En nuestro programa Y cuando pensamos Que lo habíamos visto Todo Hay más Hay más No, de qué De qué La realidad Supena la ficción Reapareció ¿Quién? El Paribet Marabolí Ah No, Marabolí No, Marabolí No, Marabolí Lo extraño Así es, chicos Chicas Reaparece Paribet Tras su quiebre Con Toncatomis ¿Cuántos años Que no lo veíamos? 20 meses Que no lo veíamos Lo extrañábamos Sí Y el paparaceo De Cecilia Gutiérrez A quien le mandamos Un besito Porque está de cumpleaños Lluvia de corazón coreano Fue muy, muy comentado Y replicado En medios de comunicación Por favor ¿Quieren saber Cómo luce Para ver Porque lo último Que había en dita Es su última aparición Vamos a ver Por favor No se supone Que estaba musculoso No Ahí está Paribet Te juro que pienso Que llega Navidad Muy prontamente Sí ¿Qué? Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Estas imágenes Las va a conocer La periodista Del programa Hay que decirlo En sus redes sociales Donde ella también Tiene ahí El Mr. Bombastic Miss Bombastic Miss Bombastic Y aparece entonces Paribet Bastante más canoso Con el pelo Bastante más largo La barba Bastante más prominente También Y estas imágenes Fueron tomadas A la salida De un hotel Del barrio alto Aquí en Santiago Yo creo que está igual Que antes Solo más canoso Lo que sí me defrauda Lo que sí me defrauda No solo de su cuerpo etéreo Espiritual Sino que también De su cuerpo físico Yo lo veo igual que antes Pero con Más desordenado Está más chacón Más desgrañado Más desgrañado Lo que tiene debajo De esa chaqueta Oiga Yo no quiero ver Eso Aquí no se puede decir Que esté con caluga Musculito Yo creo que esto demuestra Finalmente Que Paribet Tiene alma Porque está destruido O sea Le ha tocado el alma Todo lo que está viviendo Porque si no No está destruido Está más chacón Oye ¿Y ustedes saben Con quién estaba La moto? ¿Por quién? Con Paribet Junto a dos hombres La verdad es que Misteriosos hasta el momento Yo sé ¿Cuál es uno? Ah ¿Ya? ¿Exclusivo? Exclusivo ¿Quién sabe La identidad De los hombres De uno ¿Por qué? Ahí estaba ¿Con qué hombres Gisela estaba Marco Antonio López? ¿A la salida Del hotel capitalino? Uno nomás ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién acompaña a Paribet A la salida del hotel Después de 20 meses Fuera de la patataria? Que está en su peor momento Porque ha envejecido muchísimo ¿Qué? Se ha envejecido Sacanoso Está súper bien No Se le vino Mario Vargas El abogado El abogado Marito Mentira Bueno recordemos Que la última Aparición pública De Paribet Fue en febrero Del año pasado En una entrevista Que concedió A la tercera Y ahora Están estas imágenes En las que vemos Que tiene un aspecto No sé si deteriorado Pero Se deja entrever Que está más canoso Que tiene más pelo Que tiene más barba Etcétera Etcétera Bueno Así como sabemos Del presente de Paribet Podríamos hablar Del presente de Tonkatomis Un segundo Si estaba con su abogado Mario Vargas Que ha sido el que lo representó Desde el minuto cero Desde el minuto cero Es porque puede haber Novedades pronto En este caso No se pueden haber sido amigos No se pueden haber sido amigos Se puede hacer amigos Es que es la amiga persona Que podría ser Porque igual Igual arriesgado O sea yo encuentro Súper como Hay que tener Cuero Para salir Con Paribet Espérame Él es Mario Pero si esto No por eso te digo Quiero saber Quien es la segunda No Mario debe ser El que está acá Mario el que está de espalda De espalda El otro El otro es más fácil De identificarlo Uy sabía Que se parece Al Negro Palma Mira tú no digas No Si lo vi La foto la vi antes Y me acuerdo Que yo cuando vi Pensé Que el Negro El El Es igual Pero son amigos Así cercana Igual Pero ¿Qué más es la noticia? Eso O sea ustedes pensaban Que Paribet No salía a tomarse un café O a comer algo afuera Pero no había sido sorprendido Es que no veo No había sido paparaseado Bueno es porque Alguien quizá No le haya sacado una foto Pero no es que Él haya estado encerrado Diez meses en su casa Ni esté con prisión preventiva O sea recordemos Hoy que me llora este ojo Recordemos Dani Y no me llora por Paribet Por si acá Recordemos No solamente Sale a tomarse café Se habla de que Él tiene Ya callada Fuera del deseo Que tiene una actividad De ir a correr Todas las mañanas Que tiene Está preocupado De su vida Entonces claro Por ahí uno dice Ya faltó eso Faltó el paparaseo Antes Pero el hecho De tener las fotos Noticiosamente Igual es importante Si supiéramos Ya perdón A mí la verdad No me interesa Paribet Porque estoy muy Enojada Por todo lo que Le ha pasado a la toma O si lo vemos Con una mujer Desconocida Comiendo también Es sabroso Pero está con dos hombres Más decimos uno El abogado A mí me gustaría saber ¿Por qué están conversando? Es que yo creo que Pueden existir Nuevos antecedentes En este caso Y eso es lo que están Puede haber Información nueva Ahora Hoy día Es difícil Que Paribet Se ande paseando Públicamente Con alguna chiquilla Que rehaga su vida O sea Cada mujer Que tiene problemas A nadie le falta a Dios ¿Qué es esto? A nadie Eso es verdad Increíble Eso a nadie Le falta a Dios Y más Créeme Que por eso Solamente el morbo Y ahora que la Camino Cuente Que hizo el fin de semana Ya Pero yo que tengo que ver Mientras vemos Un hombre misterioso Este video está más interesante Basta tú Oye por un hombre misterioso Que se hace un Ya en una lista Son solteras Puedo hacer lo que yo quiera Pero mira Mientras Mientras Tenemos el presente De Paribet Que reaparece También me gustaría Que comentáramos El presente de Tonka ¿Cierto? Que ha estado Bastante desaparecida Y si tú te fijas En sus redes sociales Donde ella tiene Cerca de un millón Y medio de seguidores También permanece Desaparecida Es más El último video Que publica ella Es el 18 de septiembre Para saludar a sus seguidores Conforme se celebraban Las fiestas patrias En el país Y recibió Un montón de críticas Antes de eso El post que ella había compartido Era con fecha 29 de julio Y anterior a eso Ella le había publicado A sus seguidores Que ella iba a empezar A hacer tours Medios gastronómicos De panoramas Y que iba a estar publicando Todas las semanas Un panorama nuevo Como contenido ¿Cierto? Para mantener A su comunidad Activa Etcétera Etcétera Cosa que dejó de hacer Si tú Te metes al Instagram De Tonka Tomisich Te vas a dar cuenta Que no ha publicado Absolutamente nada Siquiera en historias Entonces Bueno Yo que soy zapa O que me gustan Hacer interpretaciones A raíz de esto Porque soy bien buena Para el stalkeo Que es el psicopateo En redes sociales Para que me entiendan bien Se me hace que Que bueno No es un buen momento Para Tonka Porque no está subiendo Absolutamente nada Y está desaparecida Chicos Siendo que ella Podría usar Esta plataforma Su tremenda plataforma Para trabajar Como lo hacemos Varias de nosotras ¿No? Que firmamos con marcas Que hacemos campañas Y mientras Para que lo sepa La señora en la casa O sea Mientras más seguidores Tenga uno Más puede cobrar Por ese post O ese reel Y de Tonka No hemos visto Absolutamente nada Hace dos semanas Puedo ser que estén Mejores amigos Que publican cosas Claro Entonces ¿Qué pasará con Tonka? Sí Mira Si siquiera Pasaron sus plataformas Para trabajar El otro día Yo escuché A un amigo Muy cercano Tonka Decir que Ella lo está pasando Un momento Re 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 Complicado O sea Que un amigo Tan cercano Diga algo así Lo exprese así Tan libremente Es porque No me hace Me hace mucho sentido Que ella haya Quizás se haya propuesto Hacer algo ¿Cachai? Como voy a mostrar Como lo que acabas de contar En una cosa así Como todos los días Voy a empezar a subir información Y no No le dio Porque no está Ella en un momento De plenitud Cuando Porque igual Para subir contenido En la plataforma Uno tiene que estar Es una pega Es una pega Uno tiene que estar bien Es súper profesional Compuesta Tenés que estar contenta Tenés que ser capaz De generar tu contenido De una manera profesional Entonces yo creo que Es muy cierto Que la Tonka está Aparte de que Evidentemente Todos lo sabemos Públicamente Que no está pasando Por un buen momento Pero yo creo que Ella también Debe estar muy afectada Más de lo que uno Que nosotros podamos creer Porque de alguna manera Tonka era una persona Como tan Uno la podía ver Quizás tan fuerte Pero yo creo que Hoy debe de verdad Estar pasando Por un momento Súper bajón Y que de verdad No quiere nada No quiere exponer Absolutamente nada Porque se le debe Porque se le nota Y va a ser evidente Más en las redes sociales Yo comparto absolutamente Todo lo que tú dices Carla Pero Pero Solo el pero Es que Tonka jamás Ni en su momento De gloria televisiva Ni en el matinal Nunca fue de interactuar Mucho con las redes sociales Ella siempre fue Bien reticente A las redes sociales Muy poca campaña A través de redes sociales De hecho Entonces A mí no me extraña Que ella no esté publicando Tantas cosas Pero sin duda Que por eso digo Que estoy de acuerdo Con lo que ustedes plantean De que Ella debe estar pasándolo Pésimo O sea Imagínate que cualquier contrato Está amarrado A una empresa Para que te saque un porcentaje Ya desde ahí Pero las redes sociales A mí no me extraña por eso Porque un poco es la forma De ser de Tonka siempre Pero sabes que está pendiente De todo lo que pasa En las redes sociales Porque le escribió A Mariana Del Dereano Del Dereano De Dios Su apoyo ¿Sabes qué? Sí Sí Absolutamente Vamos a seguir avanzando En nuestro programa Ya les vamos a contar Qué pasa con Tonka En un futuro Pero les vamos a contar Quién se está candidateando Para ser el próximo animador Del Festival de Villa Un tremendo actor nacional Todos los detalles Después de esta pausa No te pierdas Del Festival Ya estamos de regreso Y hemos discutido Largo Entendido Quién podría ser El próximo animador Del Festival de Villa Pero hay alguien Que se candidata Yo solo Michael ¿Se candidata Yo solo? Yo vivía Con Donka En la vida Julia ¿De dónde es? Que tú estás igual Que yo con la letra Estamos apartados Capacatlitos No, hay una figura Que ya lo están viendo A mi espalda Por supuesto Es Pancho Melo Pancho Melo Recordemos que Fue de los primeros nombres Es más Sergio Marabolí Puso su cargo A disposición Que los animadores Salían de Tres nombres Entre ellos Francisco Melo Cuando uno no sabía Que me iba a apostar Con Martín Cárcamo Julián Elfrio No, estamos hablando De Antonio Bandera En esa época No, antes de Antonio Bandera Incluso Bueno, y en ese momento Salió el nombre Pancho Melo No sé si se acuerdan Ustedes Que de hecho Le hicieron una entrevista A ella Y él dice A ver, a mí no me han ofrecido Nada Pero yo no podría Decirte que no No podría rechazar Algo que no me han ofrecido Un escenario bonito Y qué señor Ahora Agarrando los rumores Esta especie De incertidumbre De quién ir a hacer El animador De la jornada 2025 Junto acá En Dogging Bailer El festival internacional De la canción De Villa del Mar Es que Pancho Melo Dice, ¿sabes qué? Yo si estoy tan activo En redes sociales Y aguarto De TikTok Bueno Voy a hacer un comorado ¿Quieren ver lo que hizo? Sí ¿Quieren ver cómo se candidatió? ¿Quieren verlo? Ahora Sígueme Durante todas estas noches Ya El festival de Ya Buenas noches Chile Buenas noches Viña del Mar Bienvenidos a este festival El festival de habla hispana Más grande del mundo Un aplauso para todos ustedes Que están ahí en las graderías Estoy practicando Por si salgo elegido Animador del festival de Viña del Mar ¿Por qué te has elegido? Bueno Porque yo tengo Algunas habilidades ¿Qué habilidades? Si nunca has animado nada No ¿Cómo que no? Si ¿Por qué he animado? No No has animado nada Deja mentirle a la gente No No Eso no es cierto Es cierto O sea Lo único que animaste Fue el festival del colegio Y saliste corriendo Cagado de niebla Animador de Viña Pues tú No sabía quién era El que estaba tranquilo Oye Mis compañeras No entendieron Que el de atrás era Pancho No A mí me costó ¿Qué nos quiere decir Pancho? Oye Pulita Yo tengo Una exclusiva ¿Otra dos? ¿La tiramos al tiro O debatimos un poco el video? ¿La saben ustedes? No No sé Me gusta Espere 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 Hagamos algo Dani Solo te voy a decir ¿De qué se trata? ¿Otra dos? ¿La voy a tirar o vaya ¿Otra dos? No La voy a tirar con todo Ay Dios Pero para que ustedes puedan debatir Perfecto Y la gente se aguante Y esté preparada Para poder comprar su entrada Hace unos días atrás Dije que uno De los cantantes Que va a estar en el Festival de Viña Es nuestra tremenda Shakira Y hoy día Les voy a dar Otro nombre ¿Sakira va a estar en Villa? ¡Ah! ¡Claro! ¡Vino! ¡No! ¡No viene el viejo! ¡Va a pedirle a la recertura La Dani Le reporteó ¿Está en serio? ¡Cuatro, cinco! Sí Ya Ok ¡Concéntrate Michael Rondán! Esto es una humorada Que hace Pancho Velo Consigo mismo Como por si... ¡Veje! 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 Sí, ojo A ver Para los que seguimos a Pancho En redes sociales Él hace un rato Que hace hartos videos Así Le va súper bien En redes sociales Un video además Que tiene edición Porque juega con el mismo Atrás Y qué sé yo Y claro Él se hace cargo de esto Frente a un escenario Incertidumbre Donde yo sigo insistiendo Y yo desde viña Pasado que lo digo Julián es el hombre De Karen Y cada día más El nombre de Julián Va agarrando más Importancia Pero sí Es una humorada De Pancho No será Porque Pancho Es del Mega Tiene contratado a un Mega No será Que están tanteando Para ver Cómo reaccionaría La gente Si él fuese El próximo animador De viña Y será él Y nos están engañando A todos Acuérdate que Pancho Fue de los primeros nombres Que salió de Mega Justamente Por eso No será Que está habiendo Cómo reaccionamos Todos Si él fuese El que acompañara Karen Estoy contigo Dísela Porque yo que sigo A Pancho Me lo hace Harto rato Desde que se puso A hacer estos TikToks Incluso en la plataforma Ya va a llegar A los 700 mil seguidores Que es muchísimo Él siempre hace Trends Y temas que son Tendencia En las redes sociales Para que me entiendan Sí Y esta vez El tema De quién va a conducir El festival de viña Está hace rato Está hace rato Pero tampoco es algo Que se robe los trending topics Y que sea un trend de TikTok Entonces yo también creo Que una especie de conversación Para ver Qué tal la gente Sobre todo Porque si a lo mejor Mega quiere atraer A las audiencias más jóvenes Pancho Melo En ese sentido Sería un súper buen candidato Porque en TikTok La rompe Y TikTok Es una plataforma A mí personalmente Yo sigo votando Votando por Julián Estoy con la Karen Pero bueno Nosotros no tenemos Sí, pero es que hay un dato Que discutíamos Perdona El viernes Que usted no vino Y discutíamos El tema del contrato Julián ¿Hasta cuándo tiene contrato? A ver Yo sé De muy buena fuente Que Julián Tiene Son tres años Tres años Dos mil veintiséis Leí yo por ahí Son tres años de contrato Sé también de muy buenas Claro, es que yo no sé Lo que hablaba el viernes Porque estaba haciendo No Pero sé de muy Muy buenas fuentes Que de hecho La persona que más Ha guiado Las reuniones Y que en algún momento Sobre todo al principio Funcionó como nexo Para las reuniones Entre Julián Y los ejecutivos De Mega Es la misma Karen Dogenbaix Ay, no te sorprendí Con nada No Es que ya no hablamos El viernes Ah, ya no digo nada Pero es que no se lo hayan No, no, no Y los días Que de sus fuentes También Oye Si discutíamos El viernes con Sergio Que se decía Que tenía un contrato Hasta febrero No Que tiene un contrato Como dos, tres años La Karen lo nombra En su presentación La Karen lo nombra En su presentación Sí Y de hecho Ojo Y yo lo dije hace un tiempo Si algún otro animador Firma Es porque Julián No se puede ir De Chilevisión Porque la prioridad Número uno Para Mega Y hace harto rato Es Julián El Fembaix A Karen le encanta A Julián El desafío Le llama la atención Pero también Julián Tiene un contrato Muy largo en Chilevisión Julián tiene mucho cariño Por Chilevisión Hay que ver Que es lo que va a pasar Ahora con Pasapalabra Que además Es un programa Que para él Es un programa Super regalón Tendría que existir Una muy buena voluntad De parte de los canales Para tal vez Bajar una multa Para tal vez Dejarlo libre Pero yo lo veo complejo Porque también Televisión se quedaría Solo con Julián Como un hombre fuerte ¿Pero no crees Que Julián está un poquito Enojado Porque le bajaron El programa nuevo? Yo sabía que yo pensaba Lo mismo Pero Julián le gusta Tanto Pasapalabra Que yo creo que por ahí Hay como No es que te bajan El programa Y te dejan en el aire ¿Y qué pasa con el Lego? Te bajan un programa Y te ponen otro ¿Qué pasa con el Lego? Sí, que yo no hablaba A poner en donde él ya estaba Pero si a él le gusta No hace programa ¿Qué pasa con el Lego? Sí, pero podría ser La primera vez que anima El festival de Viña Con Karen Y tener un estelar Con Karen Yo creo que tendría mucho Mucho mayor proyección Tendría mucho mayor proyección Pero perdón O sea Tres años de contrato Esa multa No hay canal Que lo deje partir O sea Oye Pero la última información Finalmente que ha salido Así como que se ha hecho Un poco público El tema del festival Julián al parecer Es muy complicado Es muy complicado Por eso Porque suena Ya está claro Son tres años No hay un canal La multa Etcétera Y aparte que Lo dijimos también Julián está contento En televisión Es su casa Etcétera Lo de Pancho Yo creo que Totalmente nada que ver Imposible De hecho su voz Ya me molesta Yo no lo veo Arriba Es una escena Y la gente ¿A quién? Ana, al Pancho No, pero está muy bien Como actor de teleserie Me encanta Con la paga Hoy ha dimos súper bien No, sí, pero No, pero es una cosa personal Ahí ya no Nada que ver Yo no creo para nada Que Pancho vaya a ser Algo en el festival Mira Lo que creo Lo que entiendo Que va jugando todavía Y va jugando súper fácil Que lo último que escuché Creo que con el Rafa Y de verdad ¿Ya? Porque el Rafa Primero puede negociar Sin ningún problema El único que en este momento Está libre para negociar Está esperando Calita Ya hubiese firmado Si yo no estoy diciendo Que haya firmado Ojo Yo no tengo la info Si lo hubiesen querido Es como la Ivette Yo no tengo la info No la tengo Lo único que Yo creo que Rafa ya no es Lo que más o menos Entiendo es eso Que O sea que Lo más En este momento Lo más fácil Sería el Rafa ¿Cachai? Porque en el fondo Y podría negociar Lo que quisiera También Porque negocia El festival Solo Pero es que Él acaba de renovar También en México Sí Pero tiene que ver Es que es independiente Porque sería Podría pedir Pero me refiero Que él a Cancile No vendría a trabajar No Porque si viene Solo el festival Solo el festival Ahora sí Dani Llegó el momento Sí Llegó el momento Sí El es exclusivo Hoy me has peinado Para la colecha Mira ¿Es que? Ahora vaya a quedar Peinado para el lado Ah Para atrás Para el lado Mañana para el otro Las amas No Muchas gracias Tengo 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 el nombre De otro cantante No Que va a estar Una noche Que no va a estar En la misma noche Que Shakira ¿Qué es el nivel de Shakira? Espérate ¿Qué estilo de música? Urbano Un poco romántica ¿Otra mujer? Alejandro Sanz Mujer Ah, mujer Pensé que era hombre ¿Otra mujer? Romántica Romántica Un poco romántica Joven o con más trayectoria Miriam Me muero No, Miriam no lo sé todavía Me encantaría que estuviera Joven o con más trayectoria Con mucha trayectoria Yo creo que la gente Del 2000 La escuchaba mucho ¡Fei! No Yo también ¿Cómo te complemento? Mi me llamo ¿Ala, Gabriel? ¿Ala, Gabriel? ¿Ala, Gabriel? Yo también ¿Ala, Gabriel? ¿Ala, Gabriel? ¿Ala, Gabriel? ¿Ala, Gabriel? ¿Ala, Gabriel? Ya, estamos de regreso En nuestro programa Dalia Aránguiz Nos dijo Hoy día nos voy a volver a sorprender Yo les confirmé Que es la primera artista Para el Festival DJ Viña 20, 25 Y hoy día va a confirmar Una segunda artista ¿Chilera o extranjera? La segunda artista Es extranjera Y tengan listos Espera Listas sus billeteras Para poder comprar la entrada Y poder ir a verla A la quinta El español En inglés Canta un poco En portugués Canta un poco en español Canta un poco En español Yo creo que sí ¿Más bailarino o cantante? Cantante ¿Primera vez en el festival O ha venido antes? Ay, no lo sé No me preguntes Ay, perdón, ya ¿Está vigente? Sí, está vigente ¿Y a la gente chilena Le gusta mucho? A la gente chilena Mira qué divertida ¡Qué divertida! No sé quién puede ser Ah, espérate ¿Quién? ¿A quién la reduvió? Laura Pausini Vamos, Laura Pausini Laura Pausini Me muero Laura Pausini ¡Me muero! Es Laura Pausini ¡Ay, no! ¡De verdad! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡No me encanta mi gente, po! ¡Sí! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No me encanta! Ya, pero Laura Pausini Es 92 mil, po! No, pero da lo mismo Está súper vigente De Laura Pausini Sí ha venido ¿Cuántas veces ha venido? Cuando yo vivía en Perú Vino este año ¿Vino ahora este año? No, pero ojo ¿A el festival de Viña? ¿A el festival de Viña? No, al festival no Ojo, pero si este 2024 Recuerden que Laura Pausini Iba a ser un número fuerte Del festival de Viña ¿Se acuerdan? Sí, sí La comisión habló Con Laura Pausini ¿Vino? ¿Vino en el 97? En el 97 vino Habló con Laura Pausini En su momento Ella había aceptado Venir al festival de Viña Y la tramitaron Tanto, 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 tanto La tiraron tan Que literal Laura Pausini Se chorió O sea, es que después Cuando la llamaron Como Perdón, ya tengo la quira Yo no estoy Para la patada Y el combo Entonces me parece Que venga este 2025 Es un super número Ya quiero ir aquí A la patada A la patada No, lo voy No, de verdad Laura Pausini Lo compro ya O sea, sale No, pero no me la pierdo Es verdad que la compren Te necesito en tu billetera Porque ahí estaremos, amigos Sí Hola Con Laura Con Shakira Nos van a dejar Nos van a dejar La ruina Y acá nos van a llevar ¿Al festival o no? Eh, no 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 le llaman a Viña No le llaman a Viña No al festival a Viña Oye, no le llaman a Viña ¿Tú no? Tú no sé De acá, de acá Yo veo al Mike Que la he sentado Primero Ah, Dani ¿Puedo ir contigo? Si te invitan, me invitan Ay No le llaman a Viña Que sea tan reporteable Eh, los números Que se aproximan Que los confirme la Dani Que no tengamos Ninguna pista del animador Para que ustedes Sí hacen Pero si ellos Saben quién es el animador ¿Cómo? Si no se sabe Si saben Pero no quieren Mestres animadores La Dani es la única Que quiere Si Martín está descartado Y Julián Por temas contractuales Rafael sería la única alternativa Con 100 más Y Pancho Y Pancho Y ahora Pancho Y el Palomo Yo creo que Julián Y el Palomo Y el Palomo Que es autocandidatio Me encanta Y el Palomo Y el Palomo También sea autocandidatio ¿Cuándo vamos a saber Esta gran noticia? Yo di la fecha El otro día 24 de noviembre 24 de noviembre Yo leí que se iba a saber Dentro de los próximos 10 días Bueno, no sé Pero la Dani Y la parrilla Y que mega Se sigue así todos los días Eso Ay, que no se enojen conmigo Es que yo soy muy copucheta Entonces me pongo a escuchar Conversaciones que no debería ¿Y por qué escuché conversaciones Que no debería? ¿Dónde las escuchas? En todos lados Conmigo Si yo tengo amigos En todos lados ¿Sabes lo que pasa? Cuando yo era chica Cuando yo era chica Era amiga de todos los productores Y los productores eran ahí nomás Así como los que eran para los mandados Los más chicos Los que estaban haciendo la práctica Amigo a todos escuchar Te voy a sacar el lente Que me colgo Y ahora Y todos esos productores Son grandes Importantes figuras De la parte No llores por mí No llores por mí Es que le entró algo al lujo Muy de Sí Yo cuando era Cuando era No sale Tanto que eran rígidas Me lo metían la hoja Los lavaban Los polios Son poligiénicos Son poligiénicos Vamos a pasar a otro tema Mejor señoras Sí señores Porque Hay alguien que estima a esto A esto De ser nuestra Akenita Larraín Así es Porque saben quién es Nuestra Akenita Larraín Número dos ¿Quién? ¿Cómo? Pero así de dos Así de dos De verdad Con declaración Sentimental Y todo De nuestro Sol Sol De México Le declaró No, le declaró Mucho, mucho ¿Le tiró la flor? Le tiró la flor Ah, pero es que Es que se la tiró A una chilena Pero no Igual Ah, pero es el mundo ¿Estás acuerda? ¿Estás acuerda? No, y Miguel Como uno no se cree El cuento Porque te tiran una flor Oye Pero tiene corazón Chileno Ha estado con un chileno Que queremos todos Como chileno ¿A quién? Laura Prieto Es nuestra No sé qué Uruguaya 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 Hacía poquito Que había llegado Chile Hacía como Un año y medio Más o menos Dieciocho Era modelo internacional Con mi pareja De ese momento Estábamos de aniversario No, no era conocido Y a él Se le ocurrió Llevarme A ver el concierto De Luis Miguel Que a mí Nunca me ha gustado Luis Miguel Entonces Me invitó Como a cenar Como una cena romántica En el Sheraton Y después a ver A Luis Miguel Se la jugó Fuimos a la cita Y yo estaba O sea En realidad Yo soy tímida Pero a veces soy desenvuelta Me acuerdo que estaba Cantando esa canción Yo te necesito Y el mom me empezó a cantar Estaba adelante Del escenario Con la fan Yo creo que Si tuviese sido Una fanática así loca Él no tuviese pescado Pero en cambio Fuiste la chica misteriosa Que va como con un libro Porque no le interesa tanto Tu pololo Perdón En ese momento Está atrás tuyo O ya se lo he perdido Y voy con las cabras Del club de fans Y cantando esta canción Que me la había aprendido En el auto Y de repente Como que todas las fans Así como ¡Mana! Te están mirando mucho Me entrega una rosa Y miraba a mi pololo Y mi pololo Me decía Esto no es que yo Haya se llora Esta es la canción Que Laura Pinto cuenta Esto parece Ya lo había contado antes Ya lo había contado antes Pero que loco Que ella no lo conocía O sea que ella no le gustaba Luis Miguel Finalmente O sea ella va ahí Y todo Pero no era como que ¡Ay! Mi sueño es Luis Miguel No como Kenita Kenita está enamorada Regalo del pololo Si no le gustaba a mi Miguel ¿Para qué le dan con la entrada? Le gustaba más Por eso terminó Por eso terminaron Coincide lo que dice Laura Pinto Es que yo pongo en duda Lo que dicen las personas ¿Por qué? Por fechas Me puse con calculadora ¿Ya? Sí porque Ella dijo Canta yo te necesito Yo dije Oye esa canción No es tan antigua Pero ¿Sabes qué coincide? Porque Laura dijo Que ella tenía 18 años Mágicamente le da 18 Entre la canción Que fue lanzada en 2003 Y el año en que Nació Laura Pinto En 1985 ¿Ya bueno Pero igual ¿No inventó la historia? No Está bien Es que yo pongo en duda Cuando salen estas declaraciones Solo hacerlo Digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede confundir con las fechas? O con las canciones Pero es verídico O con los artistas Es verídico Y está ahí señalando No pero no te puedo olvidar De cuando Luis Miguel Te tiró la fruta Digamos No jamás Yo a mí Luis Miguel Me se tiraba la flor Yo te he hecho Cuando entregó La flor Cuando le entregaron la flor No Bueno ella dijo que no Ella dijo que no Dijo que le dio mi guiso ¿Sabes qué? Lo que me llama la atención Es que Luis Miguel Le gusta la que llega Con pareja al recital Sí Porque la grita La primera vez Hasta con Iván Ahora Ojo que no es solamente Que le tiró la flor A Laura Prieto Ojo Después A Laura Prieto Le dicen como Oye va a venir alguien A pedirte el teléfono Luis Miguel le mandó Un mensaje a Laura Prieto A su teléfono La historia que cuenta ella Es que Luis Miguel Le manda un mensaje A su teléfono Un mensaje que ella Estuvo ahí Sin responder Por siempre Por siempre Hasta que el teléfono Desapareció Ella tenía 18 años Y él cuántos tenía No sé ¿Cómo le mando un audio? Perdón Mira Un mensaje En esa época En esa época En esa época ¿Qué te dan los audios? Ya pero espérense ¿Qué te dan los audios? ¿Qué te dan los audios? ¿Qué te dan los audios? No porque ella dice Si yo escuché bien Que era un audio Que era un mensaje No Dice un mensaje Y que no tuvo mucho tiempo Mucho tiempo ahí Y que por miedo Ella como que le dio miedo Y no lo respondió Pero le dio el teléfono Pero le dio el teléfono Espérate Pero le dio Ella le dio su teléfono Y después le da miedo Se entiende que se lo dio Y le da miedo Responderle o leerlo Tuve como tres meses Hasta que se borró Ese mensaje Un mensaje de audio ¿Viste? Ah mensaje de audio ¿Qué puedo haber? Ah pero acuérdate Que cuando uno lo llamaban Y no contestaban Ya puede ser eso ¿No? El mensaje voz Busón de voz Los primeros Busón de voz No O sea a usted Que le gusta la La investigación La KGB No está la periodista De investigación KGB Vaya a ver ¿Qué pasas? 18 años Si había Mensaje de Mensaje de voz De audio Mensaje de audio Hace 18 años Había Pero ¿Qué era lo que había? No, no, no ¿Existía WhatsApp? No, no ¿Existía WhatsApp? Ah sí ¿Qué? ¿Saludar existía? No ¿Se lo puedo preguntar A la inteligencia artificial también? Mejor voy a ir directo para allá Oye pero ¿sabes qué? Bueno de todas maneras Lo que yo A mí me llama la atención O sea lo encuentro heavy Que la Laura Prieto Le haya dado miedo Ya para allá A mí la reina Le dio Como cosa Alejandro Sanz Porque tenía que ir El otro día El matinal Imagínate No estaba Sí pero la llame Se posee Alejandro Sanz Yo el matrimonio No pero ahora Cuando vino Para el festival Alejandro Sanz Quería salir con la Yamila Y la Yamila Como el otro día Tenía matinal Como que le dio lata Le dio la tapuzita Otra cosa ¿Por qué? Por el momento Alejandro ¿Por el frío? ¿Por el frío? No Por el frío Por el frío Dale lado que está igual ¿Por qué? Por el frío Porque en viña Hace mucho frío Y a uno le da lata Pero sé que me están Hablando irónicamente No Yo la entiendo Porque yo soy fridolenta Yo soy fridolenta ¿Sufriste de fridolenta? Yo soy fridolenta ¿Friolentísimo Toda tu vida? No, ahora entendí Ya sé No, si le postó Pero ya terminó Es que se sacó el lente Dani Ve por ahí Bueno, de acuerdo A la inteligencia artificial Que existía los mensajes Por audio En el año 2003 Vía celular Está diciendo Otra que está diciendo La verdad Muy bien Como puede ser ¿Se acuerdan del teléfono? Es una información Mira, la Dani Tenía claro Por qué Yamila No fue A lo de Alejandro Sanz Lo tiene claro Pero claro A los dos días Ella lo dice Y yo le he dicho Nada que ver Y le dije Y terminó Y le dije algo Pero absolutamente Y ya Cualquier cosa Es el teléfono Uno puede dar Una información Totalmente rara Pero bueno El punto Es que Adios Adios Cuenta Y había mensaje De vos Había Existía Sí Oye A propósito De misteriosos hombres ¿Quién era ese hombre Que te tenía tan apuchugada El fin de semana? Un hombre es tan apuchugada Que si se habla De mi hombre ¡Oh! 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 ¡Mira la cara de la Camila! ¿Quién es un señor? 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 ¿Se parece? ¿Quién es un señor? El señor M ¿Quién es un señor? El señor M ¿Por qué le dicen el señor M? Para no esconderlos No Para mantener su privacidad Señor M, señora M Solo nos han mostrado en la tele ¿Quién te va a decir Roberto De esas imágenes en el camino? ¿Quién es un señor? Hoy día veo a Roberto ¿Quién es Roberto? Solo nos estamos echando la tele Ah ¿Quién es un señor M? ¿Quién es un señor M? El Mati, amigo de la Dani Amigo mío también Ahí lo conocieron esa noche Van a ser amigos No 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 Lo conozco de antes Dani, ¿tú también bailas con él así? No ¿Tú con los amigos del bailas así? No Pero él es ¿Cómo se llama? El señor M No, ese es puti No, pero un siete, Mati Sí Hemos salido bastantes Ya se lo cuenta Porque la Camila ese día Se tuvo que quedar en mi casa ¿Por tu vida? Se quedó a dormir en mi casa La pieza a los lados Sí, me quedé en la casa de la Dani Porque después ya de un par de copitas de vino Usted sabe que no se maneja Cuando uno Dejo el auto Entonces dejé el auto aquí en el canal ¿Y no cachaste nunca que te estaban grabando? Sí Pues si de eso le dije a la Dani ¡Ya! Tiene la cámara aquí encima De hecho nos pusimos Nos pusimos para el dinero Pero es que no se ve en ningún momento Que la Camila Cuéntame lo que me dijiste en mi casa De este hombre, Camila Que parece ser un muy buen hombre Pero es muy carretera Oye, no dijiste eso No ¿Por eso se lo dije a él? No No, la Camila no es carretera La Camila me dijo Ay, es súper carretera Salió todos los días con la Daniela La Camila me dijo Parece que me gusta el Mati De tiro corto Ay, te gusta Pero ¿y qué pasó con él? ¿Y tú con la Camila? Igual tú eres soltera Podrías salir con la Camila Sí, es soltera Pero no es momento para el amor para mí Me gusta más A Galle y a Filipe Cretón Me gusta más Roberto Cox Igual para ti Roberto Cox Oye, pero si tú me conocías Es fanática de Roberto Cox No, ¿sabes por qué? A mí no me gusta Roberto Cox ¿Por qué? A Galle con Roberto Cox Porque a ella Cero, yo lo descarto No me gusta nada más nada Por lo que me contaste ¿Qué cosa le contaste? Que no nos contaste a nosotros acá Por eso que no lo voy a decir Porque lo contó en privado Y yo tengo códigos Por eso yo te digo Yo prefiero al Mati 28.000 Esto es lo más cercano a media naranjo Un programa que daban hace siglos Es como buena gente Es rajado Imagínate que le invito a Miami ahora Uy, se van juntas ¿A Miami lo conociste recién? Si lo conocí No, es como tres semanas Después alegábamos que la Camila Andrade No, era la Camila Andrade Andrade en tres meses ¿Quién era? ¿De quién hablábamos? Estamos lentos Y te alude, perdón Andrade Andrade Oye, perdón Estoy haciendo el programa con un ojo Y tengo más ritmo que ese sillón Oye Está bien dañado Y yo estoy ganjosa Y aquí estoy Ya ahí Ahí estoy Es que debería estar bien Señora, apresa la gente Para hablar de la Camila Andrade ¿Qué es la Camila Andrade? ¿Qué es la Camila Andrade? Llegó la hora de retirarnos Sí Llegó la hora de retirarnos Sí, vamos Gracias por habernos visto El día de hoy Besos, gracias Mañana nos vemos con otro capítulo Besitos, buenas noches Ya llegó la primavera Ay Se acabaron los que El...